¡Hola! ¿Qué tal? ¡Uh! ¡Qué velocidad! Suscripción de Yadielo 31 meses suscrito, muchas gracias tío Ya voy en camino a alcanzar a los Chicago Bulls Intentando ser competitivos 31 meses No, creo que llevan aún más que tú, lo siento Aún les queda ¿Qué tal chicos? Hola G-Happy, hola MS Gress Rider Hola Nicolás D'Agustina Morci1998 No, se retiró Griffin Uno de mis jugadores favoritos estos años en los Clippers ¡Qué locura! Sí, lo he visto antes por encima A ver, son uno de estos jugadores que ya en cierto modo Estaba retirado, ¿no? O sea, no tanto Bueno, al final del año pasado estaban los Celtics, ¿no? Pero hay ese punto en el que cuando un jugador Acaba de Terminar una temporada No muy potente, en una edad ya avanzada Y no consigue equipo el año siguiente Suele ser difícil, la verdad Pero bueno, sí, parece que Ahora ya sí, se acabó A ver, voy a poner que ya estoy en directo En directo en Twitch.tv Vale Uy, qué bombardeo de suscripciones Gracias chicos Suscripción de Pedro73 5 meses suscrito Muchas gracias por la suscripción Hola, ¿qué tal? Juan Magu Daniel DaniSC345 14 meses suscrito Más de un añito ya Muchas gracias tío Por la suscripción también Y de Agustín Dice Denis ¿En qué han fracasado los Pelicans? ¿Se quedarán otro año más fuera de playoff? A ver Yo no creo que los Pelicans hayan fracasado El oeste ha sido muy Muy, muy competitivo No era sencillo en absoluto Y creo que al final ha habido un punto En el que sí que es cierto Que había un momento en el que estaban muy bien Y tuvieron muy mal timing Muy mala suerte al final Con la lesión de De Brandon Ingram Y sí, ahora Ingram está de vuelta Pero está de vuelta Porque es el final de la temporada Y lo necesitan No estaría de vuelta En condiciones normales Digamos Y a ver Aún están en el playing Y de hecho Están de séptimos O sea Tienen dos oportunidades Con ventaja de campo Para clasificarse a playoffs Y si se clasifican de séptimos Los Nuggets se los van a comer Ojo a la posibilidad De que los Lakers Le ganen a los Pelicans Y luego los Pelicans Le ganen al ganador Del Warriors Kings Y peleen contra los Thunder Porque Oklahoma Es el número uno Los considero Mejor equipo que los Pelicans Pero los Pelicans Tienen una posibilidad real Para mí De ganar a los Thunder Y eso de repente Le daría mucho la vuelta A la situación Y a la narrativa Hasta que esté fuera de playoffs O jueguen contra los Nuggets Que es lo mismo Muy probablemente Nunca se sabe Pero sería muy raro Que los Nuggets Perdieran en primera ronda No han acabado la temporada Pero sí que es cierto Que tuvieron muy mal timing Con la lesión de Brandon Ingram Y claro Ha sido un año Tan competitivo O sea Fue una puta locura El oeste Que sí Se quedaron atrás Suscripción de Juan Gracias Juan Gracias por la dedicatoria Juan 25 meses Gracias tío Hoy vamos a hacer Gracias por la suscripción Corba 11 meses tú Peor aún que Juan Estos dos son amigos Sospecho que estéis los dos En Discord Y uno ha avisado al otro O sea como sea Bueno Gracias Juan Por avisar a Corba Sospecho que esto es lo que ha pasado De hecho Son mis dos amigos Bueno A ver Unos amigos del pueblo Pero son mis dos amigos Del Erasmus Y bueno Con Corba Me fui a Chile Y tal O sea Demasiadas cosas he vivido con estos Basta de infravalorar a OKC No es infravalorarlo Los Thunder para mí serían Los favoritos contra los Pelicans Pero no puedes negar Que los Thunder son un rival Más apetecible que los Nuggets En Playoffs Es imposible Porque no han demostrado nada Todavía en Playoffs Es un equipo joven Y al que le falta experiencia Con un talentazo En seguidos a Xander Con para mí Literalmente el futuro más brillante De la NBA He hecho vídeos sobre estos Yo no creo que sea Infravalorarlos Es decir Que si puedes escoger A un rival Entre Oklahoma Y Denver Escoge esa Oklahoma Es que es No sé Me parece coherente ¿Qué estaba haciendo yo? Ah nada Tengo que hacer la tier list Todavía De la que vamos a completar Hoy De los jugadores de ALA Lo que os hacía el otro día Ya hemos hecho lo de Wards En la que ya se ha salido Grayson Allen Porque firmó de extensión Esto va a pasar bastante Y O sea Tengo los jugadores recortados Pero todavía no he hecho La tier list Pero bueno Eso es un momento Ok Te he pegado Dilo en Magic Para mí es un Su destino idóneo O sea El Dilo que estamos viendo Ahora mismo Los Lakers Sí Porque es un muy buen Anotador Un muy buen tirador Reparte juego Y los Magic Son capaces de cubrir Sus carencias defensivas Porque Dilo es un mal defensor El problema es que yo no tengo claro Si me creo Si me creo ese Dilo Un equipo joven Y los Magic Al final Son un equipo Bien entrenado Con jugadores Con mucha intensidad Sobre todo Jalen Sacks Donde Las habilidades Digamos que las habilidades De D'Angelo De Russell Me pegan Su personalidad En un equipo joven Me preocupa un poco más Pero Tal vez Grayson Allen Era uno de los jugadores Que más me gustaban Para los Magic La verdad Y obviamente Eso no va a ser posible Porque los Suns Pues han sido inteligentes Y han evitado Correr el riesgo De perderlo en agencia libre Y le han pagado Casi lo máximo Que le podían ofrecer Pero bueno Es un poco menos Del máximo Que le podían pagar Los Suns Y se asegura Un jugador fundamental Para ellos Al final Porque es que Grayson Allen Es un jugador Que para otros equipos Es útil Es una pieza extra Para los Suns Tal y como están Ahora mismo Y tal y como van a estar A nivel financiero O ya están a nivel financiero Era muy importante pagarle Y eso elimina Una pieza más De la ecuación De la agencia libre De los Magic Que al final Es un equipo Que necesita tiro En la posición De uno O de dos Es la realidad De ese equipo ¿Qué jugador Que ha tenido Un rol secundario En temporada regular Crees que dará Un paso adelante En playoffs? Es que creo Que eso también Va a depender Mucho de los emparejamientos ¿No? A ver No sé si esto Lo contamos Pero en el Timberwolves Por ejemplo Jaden McDaniels Va a tener un trabajo Importantísimo Defendiendo a Ya sea Devin Booker O a Kevin Durant ¿Quién más? En los Knicks Es que es difícil Considerar ahora mismo A Dante Di Vincenzo Secundario Pero en los Knicks Di Vincenzo Va a ser fundamental Porque va a necesitar Puntos extra Aparte de De Jalen Branson Y está siendo Un poco el jugador Que está Llevando parte De esa responsabilidad Sin Sin Julius Randle Opina de Prichard Por favor Yo creo que Su temporada Está muy infravalorada Y ha sido Uno de los mejores Estos hombres Desde el All-Star No soy consciente De los nombres De Piton Prichard Desde el All-Star Ahora me has Dado intriga Voy a comprobarlos Pero O sea Prichard Está teniendo Una muy buena temporada Para sus estándares Uno de los mejores Estos hombres Me parece un poco Palabras mayores Prichard Desde el All-Star Muy buena eficiencia Eso sí 27 partidos Ha promediado Casi 26 puntos Perdón Casi 26 minutos 12,6 puntos 3,4 rebotes 4,7 asistencias Y 1,1 A pérdidas Muy bien El ratio de asistencias Pérdidas 0 tapones Literalmente 0 tapones Repartidos 0,6 robos Casi 5 triples Intentados Con un 39% Desde 3 Y un 51% De tiros de campo La verdad es que Muy buena eficiencia Y muy buenos números Prichard es un jugador Sólido En la segunda unidad No lo quieres Como base de suplente Titular Porque es muy pequeñito Sí 26 minutos Me lié Puntos 12,6 Y Creo que al final Ha firmado una extensión De contrato Que es buenísima Para los Celtics Porque lo vale De sobra Pero bueno Llamarlo uno De los mejores Sextos hombres De la NBA Probablemente Sea un poco Excesivo Aunque es cierto Que desde el All Star Lo está haciendo Lo ha hecho muy bien ¿Tienes que Murray Jokic Es la mejor pareja De la NBA Como ha dicho Murray Jokic Yo Es la mejor pareja De la NBA No vale Pero sí Lo creo Hay un juego Una química Entre esos dos jugadores Espectacular Jokic Es el mejor jugador De la NBA Y tiene al lado Un jugador de calibre El Star Que lo complementa A la perfección Y con el que funciona Muy bien Sí, es la mejor dupla De la NBA No hay otra No son los dos jugadores Con más talento Porque Murray Es bueno Es muy bueno Pero hay bastantes Jugadores mejor que él Pero juntos A día de hoy Sí Vamos a bajar un poquito ¿Qué te pareció Taylor Hendricks Desde que fue titular Puso buenos números A ver Una cosa a tener en cuenta Con esto Es lo de siempre ¿Cuándo fue titular Taylor Hendricks? En los momentos En los que dejó de importar Y eso es algo A tener en cuenta O sea Los números de marzo Y abril Son Siempre algo Bastante Irreal Y Hendricks Empezó a jugar De titular Pues lo tenemos aquí Empezó a jugar De titular El 22 de febrero Y sí Desde el 22 de febrero 9 puntos Y 6 rebotes Con un 40% En tiros 3 con más de 4 triples Intentados por partido Muy bien Muy interesante Es pronto Para saber nada Realmente de lo que es Taylor Hendricks Para mí me gustaba mucho En el draft Me parecía Fue el pick 9 A mí me gustaba Ya a partir del 6 o así Todavía tiene que seguir madurando Pero se ha visto una evolución Y es básicamente Esa combinación de tamaño Capacidad atlética En esa posición de 4 Y potencial como triplista Si esto lo consigue trasladar A baloncesto real Baloncesto en momentos que importen O sea La temporada que viene Desde el día 1 Hendricks es un tío Que puede estar perfectamente A la altura De donde fue seleccionado En el draft Y un titular De muy alto calibre Es un poco Un prototipo Tal vez Jabari Smith Jabari Smith es mejor Que él a día de hoy Obviamente Pero es un prototipo De ese jugador Y a mí personalmente Me gusta mucho Pero eso Yo no le prestaría Tantísima atención A los números De los últimos dos meses De temporada Porque siempre hay Cosillas ahí Un poco Irregulares Denis ¿Qué crees que puede llegar A ser David Whitehead? ¿A qué jugador Se podría comparar? El caso de Whitehead Es complicado Porque su cuerpo O sea Si tenemos que compararlo A un jugador Pensando en su cuerpo Yo te diría Dante Exum Para empezar No por estilo Juego en absoluto Simplemente porque No da basto Es una tras otra Y eso es algo Que me preocupa mucho No sé Si va a ser Si el cuerpo Le va a aguantar Básicamente Como jugador Es que yo Tengo una idea De Darick Whitehead Pero es que no lo hemos visto En realidad Pero Whitehead Parece un tío Fuerte para su posición Como posiblemente escolta Es un tío Bastante corpulento Fuerte Que debería ser capaz De aguantar el tipo En defensa Aunque no sea súper explosivo Y seguramente Jugadores rápidos Lo superen un poco Y en ataque Tienen muchísima capacidad De tiro No creo A día de hoy No confío en que tenga capacidad De desarrollarse mucho más O sea que creo que al final Lo que aspira a ser Es un 3&D Pero si Si es capaz De mantenerse sano Y de demostrar Un impacto defensivo Interesante Estoy pensando En un 3&D Corpulento En la posición De escolta Se me viene un poco A la mente Grison Allen Pero bueno Estamos hablando De una De una Un jugador Que acaba De tener una temporada Extraordinaria No creo Que Darick Una cosa es que Whitehead Vaya tirado Un 40% Desde 3 Otra cosa Que tenga ese nivel De tiro Pero alguna Esa línea Alguien Que creo Que no va a restar En defensa Y Y Y un jugador Con capacidad De tiro a 3 Pero no me preocupa Mucho su salud Básicamente Hola ¿Qué tal? Igual hacía 15 streams Si no te pillaba 15 streams lo veo complicado Porque eso son 5 meses Streamido tampoco Al final Básicamente hago un directo A la semana Pero Si hacía bastante Que no te veía Me alegro de verte por aquí Por cierto Vamos a hablar Yo la he preguntado A una persona por aquí Ah mira Gracias por la Gracias por la suscripción Tío 26 meses Un mesecito igual Si Un mesecito Si que puede ser Eso es verdad Y un mes son 4 streams O 5 A lo mejor Vamos a hablar De lo de Jordi Fernández Sé que alguno Me lo ha preguntado Por aquí Y aún no he hablado Del tema Jordi Fernández Ha conseguido Lo sabéis todos Supongo Pero Jordi Fernández Ha conseguido El trabajo De entrenador En los Brooklyn Nets Me alegro muchísimo Estaba claro Que iba a tener Una oportunidad Mínimo Porque Llevo un par de años Siendo el principal Entrenador asistente De De Mike Brown En los Kings Fue el entrenador De Canadá Y supongo que será El entrenador de Canadá En estos Juegos Olímpicos También Y ya ha hecho Varias entrevistas Con varios equipos Estaba Estaba en el circuito Totalmente El trabajo El trabajo de los Nets Es complicadillo Lo bueno Si lo enfocan Si el enfoque es adecuado Debería llegar al trabajo Con una directiva Paciente Digamos Porque al final La realidad de los Brooklyn Nets Es que no va a ganar nada El año que viene Justo Subí hace nada El Mi vídeo De mi plan Para la agencia libre De los Brooklyn Nets Que ni siquiera sabía En aquel momento Cuando lo grabé Que Jordi Fernández Iba a tener el trabajo Pero tampoco es que altere La realidad de los Brooklyn Nets Pero es un equipo Que va a tener que tener paciencia Porque el año que viene Va a ser un año de construcción Y de desarrollar el talento Que ya tienen Porque ni siquiera Es que lo vayan a tener fácil Para adquirir más talento Pero también es un equipo Un mercado grande Que cabe la posibilidad De que pueda conseguir Algún agente libre A traer talento al final En los próximos dos años Y cambiar un poco su situación Si le permiten crecer Con el equipo Yo creo que Jordi Fernández Puede hacer muy buen trabajo Y es un trabajo interesante Desde luego A ver qué tal lo hace A ver qué tal lo hace Pero bueno Es el primer entrenador Principal español De la historia Así que nada Bien por él Me alegro un montón ¿Cuándo vas a hablar del draft? Bueno No tengo un momento específico Responder alguna pregunta Sobre el draft Pero hoy no tengo Nada programado Del draft Aunque bueno Si algo hablaremos seguro Yo no entiendo Por qué no aceptaron Las rondas del Rockers Rondas más que en Wismord Era un buen intercambio Yo creo que fueron cabezotas Llegó un punto En el que estaba claro Que probablemente Era el mejor enfoque También es lo que Los que no habéis visto En mi vídeo todavía De mis planes para los Nets Los Nets Le pueden hacer una oferta A una extensión de contrato A Michael Bridges Que puede parecer un poco excesiva Pero seguramente tenga sentido Y en ese caso Pues compran bastante más tiempo Para intentar negociar Con Michael Bridges A la hora de moverlo Si no les da Para seguir mejorando ¿No? O si no Tenerlo como pieza Uno de los pilares Del equipo Aunque obviamente Está claro que no puede ser El número uno de tu equipo Pero Hubo un momento En el que probablemente Los Rockets Estaban dispuestos A poner sobre la mesa Una oferta Que viendo en retrospectiva Era muy muy buena Y no deberían haber rechazado Con eso Estoy de acuerdo Dennis ¿Crees que los Bucks Si los Bucks No pasan de ronda Yannis se podría ir? A ver Yannis está atado Por bastantes años Porque firmó una extensión De contrato el verano pasado ¿Podría pedir un intercambio Si no pasan de ronda? Sí ¿Y si pide un intercambio Va a ser un intercambio De auténtica locura? También Por cierto Leí antes Que Yannis no va a jugar En la primera ronda ¿Eso es oficial? Sé que está lesionado Pero es oficial Que... A ver Estoy intentando encontrar algo A ver Sí Uh De hace tres horas Esto no me enteré Ah El principio Vale Ponen que Que los Bucks Están preparados Para no tener a Yannis En el principio De la serie Contra Indiana Esto no quiere decir Que se vaya a perder Toda la serie Esto también le da Posibilidad de reales A los Pacers De ganar Porque En una serie A siete partidos Con los Bucks Al cien por cien Independientemente De que Los Bucks No estén jugando muy bien Deberían ganar la Indiana Al final Son demasiado superiores Y Yannis Es imparable Para los Pacers Y para su defensa Que es cierto Que ha estado mejor Desde el cierre de mercado Y desde que consiguiera Pascal Siakam ¿No? Pero Si Yannis se pierde Digamos Dos partidos Los dos partidos En Milwaukee E Indiana Consigue robar uno En Milwaukee Al final Tiene otra posibilidad Real de ponerse 3-1 Y eso Pues da posibilidades De eliminar A los Bucks Lo cual sería Una catástrofe ¿No? Sería el segundo año Consecutivo De los Bucks Perdiendo en primera ronda Y Y Y Supondría Cabeza rodando Eso seguro Y tal vez A Yannis Pidiendo un intercambio Pero bueno Que tal vez Nos estamos anticipando Demasiado Y A lo mejor Eso Yannis se pierde Dos partidos Los Bucks Consiguen ganar Uno de los dos Vuelve Ganar los dos En Indiana Y ya se ponen 3-1 Y ya está Los Bucks Deberían ganar Pero bueno Nunca se sabe ¿Qué ha pasado Con Bava Miller Que no sale Los Mock Draft Que no está jugando bien Que al final Es su segundo año Universitario Y es cierto Que el primer año Bava Miller Apenas jugó Tardó mucho En poder empezar Por buenas estúpidas Reglas universitarias Que tienen bastantes Cosas muy absurdas Y creo que jugó 15 partidos Pero este año Ha jugado Y no ha sido bueno O sea 25 minutos de juego Es verdad Ha jugado más Pero no ha sido Nada extraordinario Al final Ha tirado 29% desde 3 Se espera que sea Ese jugador Muy versátil En defensa Con habilidad Con el balón Y está siendo Un jugador grande Versátil En defensa Pero en la de juego Ofensivo No está Y si no tienes Nada de juego Ofensivo Y ya llevas Un par de años En la universidad Pues obviamente Vas perdiendo impulso Gracias por la sub Ferre Me suscribo Pero si Lakers Pierde contra Nangels Quiero la devolución Pues te la puedo devolver Ya Primero Para empezar Tienen que ganar El partido De playing Contra los Pelicans Para cualquier fan De los Lakers Esto es un tema Pero para cualquier fan De los Lakers La realidad Es que El Mejor La mejor Es que me sale Outcome Que es en inglés El mejor resultado Dios mío El mejor resultado Posible para los Lakers Realmente sería Verar contra los Pelicans En el primer partido De playing Y luego Ganarle Ya sea a los Kings O a los Warriors En el segundo partido Clasificarse como octavos Y jugar contra los Thunder Porque el tamaño De los Lakers Y la capacidad De rebote Sobre todo De Anthony Davis Contra los Thunder Puede ser un problema real Los Thunder Son un equipo joven Con mucho talento Muy bien entrenado Que han sido Dignos ganadores Del primer puesto En la conferencia oeste Pero los Lakers Son un equipo Que puede ganarles Y un equipo Que va a llegar Con confianza Y el tamaño De Anthony Davis Lebron Y compañía Sería un problema Contra los Nakers No tiene nada que hacer Que a la hora de la verdad No te puedes Tú no puedes hacer eso O sea Tú eres los Lakers Y no puedes perder A propósito El primer partido Del play-in Porque luego Pierdes el segundo Porque es un partido Y lo puedes perder Contra los Kings O contra los Warriors Y no entras en playoffs Y eso es peor Que perder en 5 partidos Contra los Nuggets Pero lo ideal Para los Lakers Sería jugar contra Oklahoma Y yo sería En ese O sea Un Pelicans Thunder Que lo hablábamos antes Yo considero A los Thunder favoritos Creo que los Pelicans Podrían ganar Un Lakers Thunder Me lo tendría que pensar Seriamente Y en el fondo Tal vez votaría A los Lakers Como ganadores De esa serie ¿Has visto que Walker Kessler va a jugar Summer League? No es demasiado A pesar de una segunda Temporada más floja No, no la había visto Es como muy pronto Para hablar de la Summer League Sinceramente Pero me da un poco O sea A mí me gusta eso Porque si Walker Kessler Va a jugar la Summer League Después de 2 años Y con lo que ha demostrado En la NBA Eso lo ha pedido él No es cosa de los Jazz Y cuando eso lo pide un jugador A mí me parece bien No todo el mundo lo hace Eso es Walker Kessler Muy probablemente O sea No lo sé al 100% Pero muy probablemente Es Walker Kessler Pidiendo jugar Y es una oportunidad De seguir desarrollando Su juego Y de Bueno Experimentar Eso A mí me parece bien Igual que me parece bien O sea Todos los años Vemos a jugadores Que no pintan nada La Summer League Porque son ya demasiado buenos Walker Kessler Es eso Pero si quiere hacerlo Probablemente voy a jugar Tres partidos Y luego ya parar Pero está bien No te crees a los Thunder Me creo a los Thunder O sea Joder Mira que he hablado bien De los Thunder A lo largo de este año Y de los últimos dos años Así Y lo he dicho muchas veces Creo que de verdad Es literalmente El equipo con más potencial De la NBA ahora mismo Los Thunder Podrían ser la próxima dinastía Perfectamente Pero Que me crea a los Thunder Y que sea evidente Que sea un equipo muy bueno No quiere decir Que no considere Que es un equipo más vulnerable Que los Denver Nuggets Los Denver Nuggets Son el mejor equipo del oeste Posiblemente el mejor equipo De la NBA En temporada regular No sido los Celtics La realidad Es que una serie Unas finales Nuggets Celtics Yo votaría los Nuggets Porque es que Son muy buenos Y tiene al mejor jugador De la liga Ocajoma Es un equipo joven Que tiene un pivot Buenísimo Novato Que tiene un jugador buenísimo Que a mí me encanta En Jalen Williams Que va a ser el star Muchas veces Y yo lo envié Y bastantes veces Posiblemente Que está en su segundo año Que tiene a un jugador De calibre MVP De 25-26 años Que ha tenido Un par de años En playoffs Pero cuando era un niño Y que lo hizo muy bien Pero bueno Un rol diferente Y que en general Tiene poco talento Y tiene un problema serio De rebote y de tamaño Y contra equipos muy grandes Veteranos Experimentados Puede haber una dominancia interior Que puede ser un problema real Y los Lakers en particular Con Anthony Davis Que es un bicho Y LeBron James Que es un tanque A mí es uno de los equipos Que me parece que Mejor se emparejan Contra los Thunder Los Nuggets igual O sea Los Nuggets Los Lakers Se emparejan muy bien Contra los Thunder Los Warriors por ejemplo Yo no lo tendría tan claro Porque son un equipo más pequeño Hay mucha experiencia Y eso es cierto Pero no tienen esa ventaja De tamaño Que pueden tener otros equipos Pero a mí me parece Un emparejamiento Muy favorable Para los Lakers Independientemente De que los Thunder Tenga un futuro brillante Y puedan ganar Perfectamente esa serie Al final son el primer Clasificado por algo Pero es un enfrentamiento Que a mí me gustaría Si fueran los Lakers ¿Imaginaos alguna final Distinta que Boston Versus Denver? Es posible Es Me refiero Independientemente De que sean Los dos mejores equipos De la NBA La probabilidad De que los dos lleguen No es tan alta Porque hay cosas que pasan ¿Final del FIA Podría ganar Y el este O Los Knicks Me sorprendería Tal y como están O sea Por muy buenos que sean Me sorprendería Pero Final del FIA Podría ganar el este Los Bucks Podrían encontrar El ritmo Y Tenido en cuenta Que no se enfrentarían Hasta la final Contra Boston Quien sabe Puede haber lesiones Y en el oeste Los Nuggets Me parecen el mejor equipo En el oeste Hay mucho mucho talento Muchísimo talento ¿Del Junten Murray No debería ser candidato A jugador Clutch del año? No han visto En ningún lado Sus stats del clutch La verdad Un momento Un momento De Junten Murray Vamos a ver A 30 Hawks De Junten Murray En el clutch 42 partidos 38% En tiros de campo Y 29% Es de 3 65% En tiros libres No Me temo que no O sea Sin ponerme a ver Estadísticas más avanzadas Tiene un plus minus negativo Todo mal Todo mal No A lo mejor ha metido Dos game winners O ha tenido Buenos momentos Últimamente La realidad Es que en 42 partidos El recorte de los Hawks En clutch es negativo 19-23 Y que va Los números Bastante malos Los de Trillón También conste Tenéis playbacks Para los playoffs Lo he estado viendo Estoy registrado Pero todavía Playback no está habilitado O sea Playback está habilitado Por lo que he visto A lo mejor vosotros sabéis más Pero Playback TV Por lo que he visto Está habilitado en España Lo puedo utilizar Pero como utilizaría Twitch No puedo Hacer playback Con los partidos Porque el NBA League Pass Todavía no está habilitado Y me planteé Ya probar Lo de Playback Y tal Pero No sé Al final Iba a verme menos gente Tal vez podría hacer Una No sé si es posible Hacer un stream simultáneo Entre YouTube y Twitch No hay problema Pero no sé Si Twitch tendría problemas Con Playback Para que esté streameando Los dos sitios A la vez Le tengo que dar una vuelta Pero de momento Partidos No puedo Hacer en Playback Saludos de Nice No lo llegué a ver en su momento Pero que tan bueno Era LeBron defensivamente En su prime Muy 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 bueno O sea No lo llamaría El mejor jugador De la NBA En defensa En su prime Pero el mejor LeBron En los Heat Era un First team on defense Al final Te hace cuenta Esa capacidad atlética Cuando un podía hacerlo Día si día también Tenía un impacto tremendo De hecho No sé Equipos all defense Seis veces all defense Supongo que habrá tenido Algún primer equipo De hecho Hubo un año Creo que fue el año Que ganó Margasol En el que tuvo votos serios De all defense De jugador defensivo del año Digo En 2008-2009 Fue el segundo En la carrera Por jugador defensivo del año Y en 2012-13 Que si no me equivoco Es el año de Margasol Fue segundo también LeBron era Muy 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 bueno En defensa Tiene De hecho Tuvo Cinco años consecutivos En el que entró En el primer equipo All defense Y el año siguiente Segundo equipo All defense Y luego ya se salió Llegó un punto En el que Cuando llegó a Cleveland Bajó el nivel Empezó a trabajar menos Pero sus años de Miami Sus primeros años En Cleveland LeBron era un bicho Es que lo sigue siendo A día de hoy Contra el T9 años ¿Derry White es primer equipo All defense? Sí y no ¿Qué quiero decir con esto? Si las reglas de la NBA No hubieran cambiado Si no hubiera nuevas Y hubiera posiciones Muy 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 probablemente Sí Ahora que no hay posiciones Si lo haces bien Ni de broma Porque si lo haces bien Tienes que poner Cinco pivots En el primer equipo All defense Es la realidad O sea Hay cinco jugadores Grandes Con más impacto defensivo Que Derrick White Por bueno que sea Y me encanta La conversación Básicamente Derrick White Alex Caruso Y Jalen Sachs Y Herbert Jones Para mí son los cuatro jugadores De perímetro este año Y que podrían estar en la discusión Y si Si la gente vota bien Si la gente vota De verdad Ignorando Las posiciones Seguramente los cuatro Deban estar en el segundo equipo Es posible que uno Se cuale en el primer equipo Y ahí Derrick White Tienen posibilidades Pero Es que el primer equipo All defense Va a ser Gobert Probablemente Wembañama Tal vez Chet Holgrim Posiblemente Anthony Davis Ya Retalent Para mí Se merece También estar En la conversación Es complicado Es complicado El dato El dato de que Tiendan Ganó un premio A jugador defensivo Del año Es irreal Es bastante loco La verdad Es muy absurdo Porque es uno De los mejores Defensores De la historia ¿Cuántas veces Estuvo en el primer Equipo All defense? 15 veces All defense Ninguna vez Jugador defensivo Del año Qué vergüenza De hecho Lo mejor que quedó Fue Tercero Tercero Nunca fue Ni siquiera Segundo En la carrera Por el primer Juego Defensivo Del año Qué locura Alguno se lo quitó Doe Howard Parece Porque cuadra Un poco La época El final Del prime De Bueno Tuvo un prime Largo Duncan Pero Mejeció bien También Y tampoco Y es una locura Defensor Eddie Tiene un problema De consistencia Anthony Davis Es un jugador Totalmente digno De ganar premio A jugador All defense Lo ha sido Muchas veces Pero es que Los partidos jugados Este año Juego 76 Pero Los Últimos O sea En New Orleans El comienzo De su carrera No se perdía Tantísimos Partidos Aunque se perdía Bastantes En New Orleans Tuvo un año En 2017 2018 Donde jugó 75 partidos Y fue tercero En la carrera Por el primer Jugador defensivo Del año Pero tras eso Es que 56 partidos 62 partidos En su primer año Los Lakers Y de hecho Fue segundo En la carrera Por el jugador Defensivo Del año Con 62 partidos Y tras eso 36 partidos 40 partidos 56 partidos Este año Si 76 Y va a estar ahí Pero no va No va a llevárselo Es que El no jugar suficiente En momentos claves Pues obviamente Perjudica Adiós Yo estoy un poco de acuerdo De hecho A mí me molesta más A mí no me importa Que el equipo All-NBA No sea posicional Me parece Bastante justo Incluso Pero Los equipos All-Defense Me molesta Un poco más Porque siento Si eres realista Los equipos All-Defense De aquí en adelante Van a tener que tener 6-7 pivots De 10 jugadores Y eso A mí me da pena Porque La realidad Es que un jugador De perímetro Casi nunca va a ganar Un premio Juego Defensivo Del año Lo de Marcus Smart O Draymond Green Aunque es más un Seudovic O Kawhi Leonard Es lo más raro Lo habitual Es que sea un pivot Si ya Esos jugadores Un poco el techo Que tenían Era entrar en el primer Equipo All-Defense Y ahora se lo has quitado A mí me da pena O sea Lo de Tony Allen De First Team All-Defense Eso ya no existe O sea Tienes que ser Tan tan bueno Para entrar Que sí Que a lo mejor Los votantes Nos sorprenden Y entran Alex Caruso Y Herbert Jones O Alex Caruso Y Derrick White Y entran Dos jugadores De perímetro En el primer equipo Lo veo muy difícil En el segundo equipo Algún no entrara ¿Crees que Paul George Puede ir a los Knicks Finalmente? No creo que sea Imposible Al final No ha firmado Una extensión De momento Y va a ser Agente libre Yo creo Que se va a quedar Yo creo Que se va a quedar En Los Clippers Al final es de esa zona Lo veo Yo creo que está contento ahí Le van a pagar una pasta O sea Valmer al final Va a ceder No sé si va a llevarse Un máximo completo O algo en la línea O algo en la línea Lo de Kawhi Leonard Me sorprendería Que cobre más Que Kawhi Pero bueno Si negocia bien Puede hacerlo Y si no Y si no la otra amenaza No sé si no se No sé si no es El juego del diablo Podéis ver el partido Podéis ver el partido Conmigo El resto No veríais el partido Podríais verme Como me veis en tweets Y creo que se ve el marcador O algo así Pero los que han pagado Digamos Los que tienen el lead pass Pues pueden ver conmigo El partido en directo Viendo la pantalla Y conmigo como Digamos O quien sea De Playback TV Digamos Como comentarista Digamos Y al final Eso está muy muy guay Porque te da la opción Básicamente De streamear partidos Pero en España Todavía no está asociado El NBA League Pass Llegará seguro Pero no está asociado Hay streamers Y creadores de contenido Por ejemplo argentinos Que ya lo hacen Sin problema Pero aquí todavía No ha llegado O sea Yo ahora podría Podría utilizar Si me deja hacer radio Del patio Claro Pero para la gente Que lo tiene Los que streamean Pueden regalar Vips Que era para ver Gratis Durante el stream Sí creo Pero creo Que eso también Es para gente Grande O sea Al final En mi caso Yo no les importo En plan Creo Al final Yo podría streamear Pero no No soy un VIP Creo O sea No sé Ya se verá Pero de momento No está abierto O sea Así que podríamos En vez de hacer esto Aquí Hacerlo en Playback TV Solo que al final Pues pierdes Un poco El tema De los frames De tweets Y tal Si podía hacer Stream simultáneo Así que me lo plantearía Pero Eso Estoy un poco pendiente De ver cómo Cómo va Sí Jordi Demás Lo hace Pero creo Que eso Que streamea Una vez más Es como quien hace Un directo en tweets Voy a hacer en tweets Lo hace ahí Hay gente con 10 seguidores Que puedan hacer stream Y regalar hasta 20 VIPs Hostia Qué guay Pues no sé Yo he visto Que para entrar En el programa De afiliados Digamos Tienes que tener Como 100 seguidores Pero no sé Mucho más tampoco No me he puesto Ni a configurar nada Cuando vi que todavía No estaba el leak pass Pero en algún momento Me tengo que poner Tengo que pararme A configurarlo y tal He preferido Dedicar mi tiempo A preparar planes Para agencia libre Y cosas así La verdad O sea Jordi Demás está streameando Pero Alguien lo ha visto Streamear un partido Yo creo que streamea Esto Just chatting Básicamente Decirlo lo dice Pero no Bueno no sé Tengo que informarme más Pero bueno Yo entré En el rollo De Playback TV Y decía Básicamente Coming soon De hecho Mira os lo pongo Un segundo No me cuesta nada Para que veáis El tema O sea Aquí en En esto Bueno no tengo Nada todavía No he configurado Nada Pero en No sé Tienes No Donde era Ya no sé Ni donde le di Google live No Hace un segundo Había visto Las Voy a dar otra vez Algo Tengo Favoritos Ya no me acuerdo Ni donde le di A A Los Partners Da igual Bueno aquí pone Básicamente Me ponía Lo de Enví El Pass Coming soon No sé Ni donde Le había dado Aquí Streaming Accounts Te pone Enví Leak Pass Pero luego Aquí te pone And I By Labeling Your Location Y eso Yo asumo Que si me pasa A mí Le pasará A todo El mundo En España Pero no sé La verdad Vale Ya estoy Centero Otra vez ¿Crees que Lakers Va a ir A menos Para evitar A Denver No O sea Creo que Los Lakers Van a hablar De esa posibilidad A la hora De la verdad No se van a atrever Es que no te puedes Atrever a hacer eso Y luego perder El siguiente partido Y quedarte fuera De playoffs No les va a rentar O sea Ellos van a intentar Ganarle a los Pelicans Si ven que están Perdiendo de 20 En el último cuarto Van a descansar Al personal Y prepararse Para el partido Siguiente Porque hay un punto En el que hasta Les puede beneficiar Pero no se la van a jugar A no intentar Ganar el partido Contra los Pelicans Es demasiado arriesgado Yo es que no tengo Ni playback Ni laypass El playback Es una web Es como si O supongo que también Hay app Aunque no lo sé Pero es como si Entras en Twitch.tv O como si Entras en Youtube Es una web De streaming ¿Cuál de todos Los bases Te encaja En San Antonio Para el próximo año? Me gustaría ver A Harden Con Wemby Yo James Harden Y Víctor Guampañaba No lo veo Hay una diferencia De edad Tan grande Que O sea Entiendo la lógica De un poco Como el caso De Fred Van Blit De buscar Alguien ahí Para hacer de puente Durante un par de años Pero no creo Que sea Necesario Tampoco ser tan agresivo O sea Los Spurs Han sido terribles Este año Ha habido momentos Muy Legítimos En torno a Víctor Guampañama Que es un jugadorazo El año que viene Van a ser mejores No deberían Hacer un esfuerzo Para tanquear Porque es que Creo que les va a costar Directamente con lo bueno Que es Guampañama Pero Tampoco creo que Deban volverse locos Y sobre todo No creo que deban Volverse locos Y hacer un movimiento Como el de los Timberwolves Por Rudy Gobert Y con eso quiero decir Hacer un movimiento Por un jugador De treinta y algo años Que cobra mucho Y que está acabando Su prime Porque Guampañama Es muy joven Y no creo que Deban tener tanta prisa Al final Si el año que viene Mejoras Refuerzas un poco Tu plantilla Y ya peleas Por el puesto de playing O tal vez acabas octavo O algo así Es ir construyendo Es ir construyendo Poco a poco A mi me importa más Lo que sean los Spurs Dentro de dos años O tal vez tres Si tienes una posibilidad De conseguir un trade down O incluso una agencia libre Este año Ir a por un base Sólido Bueno Pero seguir construyendo Y esperar un poco Al momento adecuado Yo creo que eso es mejor Que Pasarse A la hora de Dedicar muchos recursos A jugadores Que probablemente No te ayuden A construir a largo plazo Y Vamos si consiga James Harden Que van a hacer los Spurs El año que viene El mejor de los casos Según uno este tan difícil Ser séptimos Pagando mucho por James Harden Arriesgándose Probablemente he tenido Que pagarlo un contrato largo Porque si no Se quedaría en los Clippers Arriesgándose a que ese contrato Envejezca mal Es Yo creo que es Intentar correr Antes de caminar Yo iría con calma Eso quiere decir Intentar conseguir Un jugador interesante Y que les ayude Probablemente también Intentar construir En torno al draft Esperarse un momento Tal vez ir a por trillado Un trillón Es otra cosa Porque tiene otra edad Pero Harden en particular No me gusta De Rousan A los Pistons Por dos años Y un máximo A ver Los Pistons Acaban de cambiar Han despedido A su general Al manager Espero que ahora Tenga alguien Con cerebro Que no haga eso Que es cierto Que dos años No importa No es para tanto Pero de Rousan Necesitas defensa Y necesitas tiro de tres No necesitas Una persona más Que necesite el balón Ya tienes a Kate Cunningham Y a Jaden Ivy No es lo que Deben buscar Los Pistons En absoluto En mi opinión Giddy para Wemby Giddy es una opción Muy interesante Si que lo es Aparte No creo que vaya a ser Tan caro Viendo la realidad De los Spurs Perdón De los Thunder Dadme un segundo Que me acabo de acordar De una cosita Vengo en Nada En 30 segundos Y ya está Que tenía una cosa Al fuego Para la cena Y era algo Que iba Tendría que hacerse Bastante rato Pero tampoco quería Pasarme Y es que hay que Renovar fotos De las pausas Que va Estamos bien Expectativas Con Shaddon Sharp Tal vez han bajado Un poco Para mí este año Porque empezó muy bien Y luego en frío Pero sigue siendo Un jugador muy joven Que está en su segundo año Habrá que ver ahora En su tercera temporada Estaba con un equipo terrible Lo cual no ayuda Yo sigo creyendo Que es un jugador Que puede perfectamente Ser un All Star Y tal vez más que eso Pero sí que es cierto Que su segunda mitad De temporada Incluso sus últimos Dos tercios de temporada Me han dejado Un poco fríos Pero Tiene unos atributos físicos Una capacidad atlética Absurda Y el talento Es evidente Puede ser el típico jugador Que al final No consigue hacer Que todo encaje Y se quede Un poco a medio camino De lo que podría llegar a ser Pero Tiene pinta Doble Star Como mínimo ¿Qué opinas de Usman Dien? Últimamente Está tenido flashes Muy interesantes Y ha sido un VP De las finales De la G-League ¿Cómo encaja En el núcleo de Oklahoma A largo plazo? Vaya Usman Dien Mira que he visto A gente odiarlo Y desear que lo regalen La gente tiene Muy poca paciencia Entiendo que es un jugador Que ya llevo un par de años Pero era un proyecto Y lo sabíamos Desde el día uno Es un jugador A mí me gusta Me gusta bastante Para Oklahoma Tiene esa combinación De tamaño Movilidad Impacto defensivo Y potencial Con el balón en las manos Muy interesante La clave es ver Cómo de consistente Se vuelve como tirador Porque no creo Que vaya a ser un jugador Que cree con el balón en las manos Aunque haya sus flashes Pero si es capaz De Si es capaz De defender A un nivel alto Que creo que es bastante posible Y cumplir su rol en ataque Es un jugador complementario Muy interesante Para los Thunder Y tal vez pueda ser Un 4 Me falla un poco El rebote probablemente Para que sea El 4 del futuro De los Thunder Y realmente creo que Necesita un 4 potente ahí Pero a mí me gusta Siempre me ha gustado Obviamente Es la típica apuesta Es jugársela Al final Seleccionados Mandian en la lotería Porque No sabes lo que va a ser Pero bueno Los Thunder son el típico equipo Que puede hacer eso Es un chaval Que sigue teniendo 20 años Y este año Ha promediado 17 puntos En la Gileke 17 puntos 8 rebotes Y 6 asistencias Con un 30% Desde 3 58% En tiros de campo El problema es que El tiro de 3 Sigue sin Llegar con consistencia Pero El potencial Sigue estando ahí El problema es que Tal vez sea el típico jugador Que para cuando explote Ya le tengas que pagar ¿No? Porque ya van 2 años Es lo que Yo pensaba De hecho Con Ah Yo iba a decir Peyton Pritchard Pero no Dios ¿Cómo se llama El de los Nuggets? El pick 30 Peyton Watson Eso Es lo que pensaba Con Peyton Watson Precisamente Watson tenía un potencial Tremendo En el draft Pero había tenido Un año catastrófico En UCLA En la universidad En su primer año Cuando era uno de esos jugadores Que proyectaban a ser Pick de lotería ¿No? Jugó fatal 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 Realmente mal Parecía que estaba muy verde Todavía Y los Nuggets Se la jugaron con él En el pick 30 Para probar Invertir en su talento En su capacidad física Su movilidad Su tamaño Y su potencial A largo plazo Aunque hubiera tirado Muy mal de 3 También Y Su primer año Fue un año de G-League Básicamente El que ganó un anillo Mientras tanto Y este año Peyton Watson Está empezando a tener impacto Y está empezando a demostrar Una versatilidad defensiva Tremenda Y el hecho que ya esté Demostrando en el año 2 Implica que Si todo sale bien Y se mantiene sano Y sigue evolucionando Watson va a ser un jugador De muchísimo impacto Para los Nuggets En su año 2 Que es este Su año 3 Y su año 4 Mientras siga siendo Un jugador muy barato Si hubiera tardado Un añito más Ya de repente Tienes un margen Bastante reducido Antes de empezar A subirle el salario Porque Watson Tal y como proyecta No va a ser barato Tiene pinta de ser Un tío de calibre All defense Que está empezando A meter sus triples Tiene muy buena pinta Y eso Usman Dien Para mí Va un poco en ese prototipo Pero sí que está yendo Más lento Tweet de Sams ¿De qué habla? Nuestro amigo Charania Es que también Como se está acabando Como empiezan A quedarse equipos fuera Empezamos a ver ya Eso Personas despedidas Extensiones de contrato Hay equipos Que ya están En modo offseason A futuro A futuro A futuro Y este año Ha sido muy muy bueno Pero sí Está siendo espectacular En defensa ¿Se retira Blake Griffin? Sí A ver Lo de Sams Charania La Bueno The Board of Governors Ha discutido Una propuesta Que la Que la ronda A la que acaben A la que avance Cada equipo De la Copa NBA Va a ser utilizada Como el primer Tiebreaker De la Postseason Ah Vale Ok Vale Esto es interesante O sea Esto no es oficial Lo están votando Pero han Sacado una idea Curiosa A mí me gustaría Más que eso Fuera el segundo Tiebreaker Pero estaba hablando De la posibilidad De que a día de hoy Los tiebreakers De cara a la Postseason De cara a los Playoffs O sea Cuando hay un empate Típico Los dos equipos En la misma conferencia Acaban con el mismo Record El primer Desempate Es el record Entre ellos Si se juegan Cuatro partidos Y tienen un Record 2-2 Pues se va El segundo Desempate Que es el record De división Etcétera Lo que están Planteando Es que el equipo Que haya llegado Más lejos De los dos En la copa NBA Sea el que Tenga el tiebreaker Está bien Es Interesante Creo que Al final Estén intentando Darle una forma De darle un valor Añadido A la copa NBA Sin que afecte Al draft O cosas súper Relevantes Y esto Puede ser Algo Realmente interesante Eso A mí casi me gustaría Más que fuese Incluso el segundo Tiebreaker O sea que Si tú le has ganado Tres partidos A un equipo Y el otro Solo te ha ganado Uno Que ese equipo Tenga el tiebreaker Pero en el caso Del 2-2 En vez de fijarse En división O en otras cosas Que se fijen En eso A donde llegaste En la copa NBA Si llegaste a cuartos Y el otro No llegó a nada Pues tienes el tiebreaker Se está votando Pero no me parece mal Es una manera De darle un valor Añadido a la copa Si que sea algo Súper grave tampoco ¿Crees que los Lakers Deberían tener a dos jugadores All NBA este año Quedando Tavos Y dejar fuera Rudy Gobert Me temo que sí Me da pena O sea Hay una parte de mí Que siente que está mal Pero la realidad Es que Tanto Lebron James Como sobre todo Anthony Davis Este año Han tenido una temporada De calibre All NBA Y han jugado Suficientes partidos Hay gente que no Lo cual hace que Se quede más fuera Yo creo que van a entrar Los dos De hecho Lebron No creo que vaya A superar el tercer equipo El NBA Tampoco También me sorprendería Que no entre Sería muy raro Por la parte De Slebron James Y eso le da puntos ¿No? Anthony Davis Hasta no me parecería Imposible que entre En el segundo equipo Amonibates Tendrá su momento En estos caps O es poco probable Habrá que ver Cómo se desarrolla Desde luego Tuvo un momento Perdiendo el partido Contra los Hornets ¿No? Querían tanquear Y pusieron Amonibates Y cuatro pivots Y tanquearon felices Ahí En ese partido final Contra los Hornets Pero Tal vez O sea El chaval Tiene talento Pero Quién sabe Voy a preparar La tier list Por cierto Que no la había hecho Vale ¿Qué opinas de Wrestlemania? Que cuando tenía Trece años Veía Alguna vez Pressing catch Y esto Lo que sé Sobre Lucha libre Sigue Undertaker No tengo ni idea Tío ¿Qué opinas de Gretaud Diciendo que es el mayor Pastor de historia? Eso lo dijo él Sé que es un tío Que está un poco Que está bastante Afectado Por el tema Pero O sea Que realmente Le dolió Como acabó Su carrera Porque realmente Es una pena Pero No sé Si él declaró Algo así O no La verdad Si el juego Estaba Fluyendo En torno a Tristan Thompson En los últimos minutos Eso fue A ver Eso Les preocupaba Más intentar Pasar de primera ronda Que tener posibilidades De pasar de segunda ronda Me pareció un poco Cortoplacista Pero Básicamente Es Un indicativo Del miedo Que tenían O del miedo Que tienen A no pasar De primera ronda Por segundo año consecutivo Por encima de todo Oden tenía talento El peor Buster A Bennett Si A ver Oden A mi estas cosas Me duelen O sea La realidad Es que Oden Fue un Bust Porque fue el pico 1 Del draft Y no rindió Pero cuando ese problema Es de salud A mi me sabe diferente Para mi No es lo mismo Hablar de Greg Oden Que hablar de eso De Anthony Bennett Por ejemplo Oden Era una locura Era muy muy bueno Pero Pero si La realidad Es que El pick 2 De ese draft Para empezar Fue Kevin Durant Y pues Sus rodillas No aguantaron ¿Viste que Kawhi Leonard Estaba en la Prenómina Del Team USA Y ayer salió Que había preocupación Por su rodilla Y mágicamente Estaba fuera de la lista ¿Crees que se pierden Los playoffs? ¿Saben algo Que nosotros no? Yo creo que simplemente No querían jugar Total su partido O sea Personalmente Yo creo que Kawhi Leonard Va a jugar en playoffs Al final Ya tenía asegurado El cuarto puesto No tenía ningún motivo Para jugarlo Yo creo que simplemente Están mintiendo Y que va a jugar El partido 1 Contra los MAPS Esperemos Sinceramente El PSG Le remontará hoy Al Barcelona Asumo que estás Hablando de la Champions Porque no hay otra copa En la que jueguen Esos dos Pero no tengo ni idea De De Qué es O dónde están De hecho Ni siquiera sé Si Benzema Benzema No Dios ¿Cómo se llama? Mbappé Sigue en el PSG O no O se fue a Arabia A ganar mucho dinero Pedazo de selección Va a montar Estados Unidos De videojuego No sé si lo habéis visto Espera Lo digo Hay un momento De 12 jugadores No sé quién lo había dicho O dónde había visto la imagen Pero de 12 jugadores Ya hay 11 anunciados Aquí Solo falta uno Básicamente Para A menos que haya bajas O demás Y Los 11 jugadores De momento Que están confirmados Del Team USA Para los Juegos Olímpicos Son LeBron James Y Stephen Curry Uno tiene 39 años Y el otro 36 por cierto Kevin Durant Que tiene 35 años Anthony Edwards Que fue al Al Mundial pasado Anthony Davis Necesitaban tamaño Tuvieron un problema serio De tamaño La temporada En el Mundial pasado Ahora va Anthony Davis Que es el mejor pivot Estadounidense Natural de Estados Unidos Terrence Calibarton Devin Booker Joel Embiid O sea El tamaño que llevan Entre Anthony Davis Joel Embiid Es otro mundo Jason Tatum Hugh Holiday Y Van Adevallo Es un equipazo Y queda una plaza libre Están para mí Flojos de jugadores De ala Supongo que Devin Booker Y sobre todo Anthony Edwards Puede jugar de 3 Si hace falta Pero Tatum Es el único alero natural De este equipo Porque LeBron James Yo creo que jugará Más de 4 Aunque nunca se sabe Pero Es un equipazo Tiene mucha defensa Entre Hugh Holiday Van Adevallo Anthony Davis Es una barbaridad Y aún por encima Está por ahí Anthony Edwards Que es un muy buen defensor Y Tatum Y bueno Es una barbaridad De equipo A ver cuál es el jugador Número 12 Y a ver si Embiid Va de verdad Al final Porque Embiid Sobre todo Por temas de salud A ver cómo acaban Los playoffs Porque es bastante Seguido al final Bueno depende Si pierden el play No Pero no creo que Vayan a perder el play Los 76ers Pero es un equipo Que da miedo Si pero Kawai Se supone Que será el número 12 Pero no está confirmado Es un poco El que está ahí En el limbo Denys Los Jazz Buscará mejor Mejorar o romperán Del todo No debería haber Una tercera temporada En media tabla A ver Los Jazz El motivo por el que Este año se dejaron ir Era para mantener su pick Esa es la realidad Los Utah Jazz Le deben su pick A los Thunder Y está protegido Al top 10 Este año Y el siguiente Y al final hubo un punto En el que Supongo que vieron Que no tenían nada clara La posibilidad De entrar en playoffs Y puestos a estar En el play-in Perder Y darle el pick 12 A los Thunder Prefirieron tanquear Y garantizarse su pick Ahora mismo Hay como Creo que menos De un 1% De posibilidades De que le den su pick A Oklahoma Porque supondría Que otros equipos Se escalen Para que ellos Caigan hasta el 11 Básicamente los Jazz Van a tener un pick Entre el 8 9 Y el Bueno tal vez 1 o 4 Si escalan Si tienen suerte En ese aspecto Entiendo un poco La decisión De dejarse ir Lo que implica Es que el año Que viene Lo mismo Le den su pick A Oklahoma A menos que estén En el top 10 O sea que O vuelven a tanquear Un año más O el año que viene Lo intentan Pero teniendo en cuenta Que este año Movieron all-inic Los veo como Con calma Yo no tengo nada No estoy nada convencido De que no intenten tanquear El año que viene Otra vez Y supongo que ya Si el último año De tanqueo Pero a lo mejor Se lo intentan Más que nunca Para intentar Competir por Cooper Flag Pero bueno Hay equipos Bastante mejores Siendo malos Que los Jazz O sea que Es tener un pick En el top 8 Y otra cosa Competir por el top 1 Tenéis ya finalizada La temporada regular ¿Qué puntuaje le pondrías A la temporada de LeBron? Recordemos que Se la dedicó a Brony Puntoaje O sea Nota De 1 a 10 Para tener 39 años Es un 15 Porque tiene 39 años En comparado Con las temporadas De LeBron James Es que todo depende Porque Es que es muy complicado Porque Ya no defiende Como antes O sea Defiende 3 minutos A veces Pero ya no defiende Como antes Al mismo tiempo Tuvo un año Muy eficiente A nivel colectivo Fueron octavos Lo cual está mal Es una temporada De LeBron James Es una temporada Bastante mediocre Para tener 39 años Es literalmente La mejor temporada De la historia ¿Crees que esto Que hace Tivodo De quemar a los jugadores Haciéndolos jugar 48 minutos Puede afectar negativamente El rendimiento De los Knicks en playoffs De que al final Se desaga muy largo Y se venga abajo físicamente Es muy posible Es muy posible No el partido 1 Pero cuando empiezas Una serie de playoffs Y es una serie de 7 partidos En el quinto partido Los jugadores van a estar Muy cansados El problema que hay ahí Es que Tom Tivedo No se fía de muchos jugadores Y tiene una rotación corta Aún por encima Hay lesiones Y la carga de minutos Y la carga de minutos Es tremenda Branson va a acabar agotado Branson va a acabar agotado Estoy seguro Y va a ser un problema Es muy posible También es cierto Que contra los Bueno a ver quién sale Del play-in también Pero Puede tener una serie Muy complicada En el 2-7 Porque básicamente Va a ser un Miami O Philadelphia Que nunca sabes Con Miami nunca sabes Miami a lo mejor O pierde en 4 partidos O llega a los finales De la NBA Es que es complicado Pero A largo plazo La carga de minutos Que pone Tom Tivedo Sobre sus jugadores Y además La carga de minutos Que pone durante Toda la temporada Si que creo que es algo Que repercute negativamente El rendimiento Luego en play-offs De sus jugadores Porque Básicamente Tienen una carga Acumulada Considerable en minutos Muy superior A la de la mayoría De jugadores Y luego cuando llegan Los play-offs Y juegas muchos minutos Muy concentrados En pocos días Eh sí Es un problema Todo el mundo dice Que los Warriors Vencerán a los Kings Yo no lo veo tan claro Es un partido Puede ganar cualquiera Si no que se lo digan A los Naves Que perdieron contra los Spurs El otro día Un partido Que tenían que ganar ¿Cuánto es el máximo Que podrán ofrecer Los Grizzlies A Nick Claxton Poniendo que no cojan La opción de look Y más cosas Ni lo pienses O sea Ni te lo intentes imaginar Es la mínima del veterano Es la mid-level De equipo Sobre impuesto de lujo Son 5 millones Los Shields No pueden conseguir a Nick Claxton Tenían que hacer Malabares financieros Para liberar suficiente salario Para poder conseguir a Nick Claxton En un Sing and Trade Y Claxton Va a cobrar 20 millones De los Nets O poco menos Lo siento Lo siento Pero no va a pasar Los Grizzlies No van a conseguir a Nick Claxton En el momento Como vieron a Steven Adams Parece que O selecciona A Donovan Klingan En el draft O Yo no sé Quién va a jugar De pivote en ese equipo Pero no Nick Claxton Lebron defendió muy bien El otro día Sí El problema es que Lebron puede hacer eso Un partido específico No lo puede hacer Ni siquiera En una serie de playoffs Tiene 39 años Y cuando realmente importe Lo puede hacer en algún momento Pero tú no puedes pedirle eso En playoffs Más que en momentos puntuales Ojo con los Pacers Que tiene un camino interesante Para llegar a finales de conferencia Si tienen suerte O los Bucks Tienen muy mala suerte Y Giannis Se pierde varios partidos Y consiguen superar a Milwaukee O sea Sin Giannis Los Bucks Pueden perder perfectamente Contra los Pacers Luego entonces Será el enfrentamiento Contra el ganador Del Knicks Hito 76ers Ahí depende Es que depende mucho De a quién se pueda enfrentar Pero sí No es imposible Que puedan llegar A finales de conferencia Los Clicks Van por Klingan o Sar Sí Sar va a ser difícil A menos que escale en la lotería Donde van Klingan Yo creo que es bastante posible Hola Denis ¿Sabes algo de Dink Pate De Ignite No sé quién es? Dink Pate De Dink Ignite ¿Quién es ese tío? Estoy buscándolo No sé ni quién es Bueno sea como sea No sé quién es No puedo decirte mucho Por lo que veo Tiene 18 años Y es un alero Es un bebé Es un proyecto Este tío O sea Tal vez tenga potencial Yo no lo he visto jugar No soy consciente O sea En los partidos que he visto De Dink Ignite Ni le he prestado atención A él la verdad Pero por lo que veo Es un chaval Súper joven Ha cumplido 18 años Hace unos días De hecho no puede presentarse Al draft Porque no cumple 18 años No este tío No se puede presentar Al draft hasta el año que viene Supongo que se irá A la universidad A algún equipo El año que viene Y luego ya veremos ¿Qué picks tienen los Spurs Aquí en adelante? Tiene un pick de los Blazers Del intercambio Lauri Markan En su momento Pero está protegido Creo que en la lotería O algo así Y no tienen su pick De 2025 Se le deben a los Spurs Por el intercambio De Mar de Rousan Por el single trade De Mar de Rousan Está protegido En el top 8 O top 10 O algo así Pero Eso La situación de picks De los Bulls No es nada Nada atractiva El run de Wemby Contra los Nuggets Metiendo 17 puntos En 3 minutos Fue increíble Lo fue Wemby llama Tiene momentos espectaculares Pacer segunda ronda Si juega Gianni suficiente No Si Gianni se pierde Muchos partidos Es posible Yo no lo descartaría ¿Tan insostenible Va a ser Para los equipos Potentes materiales En el segundo Ipro En varios años Dependerá Del equipo Del propietario Y de la situación Financiera También a nivel Contractual Y todo Va a ser Difícil Va a ser Difícil Eso Te lo aseguro Pero No sé Creo que Eso Mira un caso Como el de los Warriors Por ejemplo Lo que ha aguantado Independientemente De que hubiera Segundo Ipro No Al final Lo que ha aguantado Es una barbaridad Y como es ese caso Los propios Sands Por ejemplo Tiene pinta De que están buscando Seguir una ruta Así Porque Estamos hablando De un equipo Que acaba de extender A Grison Allen Por 70 millones De dólares A largo de 4 años Que no es una broma Creo que Grison Allen Vale más o menos Ese contrato En base al año Que ha tenido Pero sigue siendo Muchísimo dinero Y sobre todo Impuesto de lujo Es muchísimo dinero Es un salario Estimado inicial De unos 15,6 millones De dólares 15 millones De dólares Más Para los Sands Son Muchos millones De dólares En impuesto de lujo Wendby Va a ser La mayor Máquina de Haleas De la historia Si se mantiene sano A mí no me parece Una idea Descabellada La verdad Es una locura Vale Vamos a ir poniendo Vamos a ir haciendo Aquí el list Que si no Se me va a acertar Va a ponerme Por la zona A ver Hablamos un poquito Y luego sí Muchos le echan la culpa A Tips Por lo de Derrick Rose Pero viendo como Aterrizaba Era cuestión de tiempo Que no importa Quien lo dirigiera Sí O sea Yo le O sea Yo culparía A Tom Tiber Del final de la carrera De Luol Deng O de Joaquin Noah Porque ahí hubo Un problema Básicamente De minutaje De cantidad De minutos Jugados A lo largo Del tiempo Rose se rompió En su tercera temporada En una época En la que se jugaba Más minutos Que ahora Tal vez jugaba Más del habitual Es verdad Al final jugaba Muchísimos minutos Porque era Tom Tiber Era un tío De 22 años O sea Aterrizaba Con la agresividad Jugaba con la agresividad Y la explosividad Que jugaba Y aterrizaba Como aterrizaba Y obviamente Pues eso es Es un problema Pero Yo no creo Que ese sea el problema Sí Jugó muchos minutos En sus primeros años Sus tres primeras temporadas Pero Tenía 22 años Yo no creo Que sea el caso Quiero decir Sobre el segundo apron Quiero decir Si eres Denver Boston O un equipo así De competitivo Mejor quedarte sin primera ronda O lo que sea Que eligerar el proyecto La primera ronda Es lo de menos O sea No es lo de menos Pero no es tan problemático Porque al final Eso es de Cada siete años Y hay bastantes maneras De evitarlo Lo que afecta Es lo que vas a tener Las manos atadas Una vez estás Sobre el segundo apron No tienes mid-level Ni siquiera El equipo es sobre El impuesto de lujo Con lo que solo tienes La mínima del veterano Tus recursos Para conseguir jugadores Se reducen muchísimo No puedes intercambiar Por jugadores Que cobren más Solo que cobren menos No tienes excepciones De intercambio Hay muchísimas maneras En las que los equipos Sobre el segundo apron Van a tener las manos atadas Por eso es fundamental Para esos equipos Tener contratos Por eso el contrato De Grayson Allen La extensión que han firmado Los Sands con Grayson Allen Es útil por Grayson Allen Pero es útil Porque al final Es un contrato de 15 16-17 millones de dólares Que a largo plazo Pueden utilizar Como pieza de intercambio Para conseguir otro jugador Si no tienen esos contratos De base Los equipos Sobre el segundo apron Se quedan sin mecanismos Para conseguirlos O sea Tienen que tener Los derechos verdes De un jugador Y luego pagarle Tal vez puedes intercambiar Por un jugador Que finalice el contrato De novato Y vayas a tener Sus derechos verdes Para luego pagarle más Hay mecanismos Pero van a tener que hacer Auténticos malabares Ya solo para mantenerse Tan caros Aun si no quieren Entonces Eso va a atar Tanto de manos A los equipos Que va a llegar A un punto En el que se van a ver Tan mermados Que van a tener que bajarse Aun si quieren pagar O no quieren pagar El impuesto de lujo Y eso es algo Que Denver De hecho Ya está trabajando De manera muy inteligente Consiguiendo tanto jugador joven Porque esos jugadores jóvenes Son baratos Y luego tienen sus derechos Si necesitan pagarles Ya sea para mantenerlos O para moverlos Boston en eso Va un poco más lento Porque tiene un equipo Como muy cargado De jugadores muy potentes Pero bueno Supongo que empezará a construir Y no me sorprendería Que Boston este año Si que conserve su pick Por ejemplo Para intentar conseguir Un chaval que les pueda ayudar Y que se mantenga barato Por un tiempo Pero Va a ser complicado Va a ser complicado De hecho Eso también hace más útil La extensión de Ju Holiday Es muy cara Va a ser fea A largo plazo probablemente Pero también es un contrato Alto de verdad De treinta y algo millones Y es lo que decía antes No puede intercambiar Un jugador que cobra Treinta millones Por uno que cobre treinta y cinco Pero si que pueden cambiar Un jugador que cobra Treinta millones Por uno que cobra doce Y otro que cobra Diecisiete Porque al final Suma veintinueve Es menos de treinta Y mantienes dos salarios Todavía pseudo altos Que aún podrías mover A otro lado Y básicamente Es tu única manera De renovar a tus jugadores Caros Porque los recursos Están mucho más limitados Que antes O van a estar mucho más limitados Que antes A partir de este año En ese sentido Llamarán Te aterriza mejor Y es más liviano Es más liviano Yo no diría Que aterriza mejor Ahora va a ser más difícil Que haya dinastías Con el nuevo convenio No O sea Perjudica un poco A la hora de construir Un equipo Pero si un equipo Está bien dirigido Una dinastía Se puede construir Igual Sobre todo Si el talento Lo consigue Estas dentro Unos Thunder Si se gestionan bien Van a tener que hacer malabares Puede que pierda Un poco de profundidad Pero Mientras la directiva Está dispuesta a pagar No O sea Es más difícil Sí Es un grado de dificultad Realmente relevante Lo que aumenta No, no creo Gigi en el quinteto titular Marcus Banquillo Habrá que ver Cómo llega Gigi Jackson La próxima temporada Y cómo encaja Marcus Smart De entrada te diría que no Pero probablemente Sea más coherente A nivel posicional Vale Vamos a A ponernos con la tier list ¿Vale? Que Llevamos ya Una horita y diez De directo Voy a silenciar Las suscripciones Y los beats ¿Crees que el fútbol Podría copiar cosas De la NBA Como límites Dar y al impuesto De lujo A mí parecería Muy interesante Pero Hay un desbalance Tan grande Económico Entre equipos Directamente Dentro de lo poco Que sé O sea El dinero que tiene El Barça Sobre todo El Madrid Porque el Barça Está fatal de pasta Creo Pero el dinero Que tiene el Madrid Ahora mismo Contra un equipo Como el Celta Es que es una Diferencia tan grande Que eso no lo vas A poder equilibrar Porque el Madrid Que es quien tiene La pasta O el Barça O el City O lo que sea No va a acceder Nunca a rebajar Su nivel Hasta el punto De los otros Yo creo Que eso va a ser Un problema Y O sea Claro Si haces un límite salarial Y lo acompañas De un puesto de lujo Pues tal vez Tenga algo de sentido Pero Yo creo Que es muy difícil Que se adopte Algo así En los deportes Europeos Al final Porque es Uy Bueno Le di por accidente Pero ya está Pero creo Que va a ser Muy complicado Vale Vamos a empezar Entonces Uy Esto se ve Un poco mal Así mejor Si Vale Vamos a darle Su opinión Sobre la red Innovación De Allen Ya lo mencioné Antes Pero Yo creo Que es un contrato Que tiene mucho sentido Por ambas partes A los Sands Lo que mencionaba Hace un momento Sobre el impuesto De lujo A los Sands Les interesa Mantener jugadores O sea Les interesa El salario De Grayson Allen Aún si supone Muchísimo gasto Mientras el propietario Está dispuesto A pagar el impuesto La penalización A nivel competitivo Y a nivel de construcción De equipo Es muy interesante Mantener el salario De Grayson Allen Porque Porque es un salario Que te da versatilidad Y luego Como jugador Grayson Allen Ha sido literalmente El cuarto mejor jugador De los Sands Este año Es un salario justo Por él Tal vez Acabe siendo Resultando un poco Sobrepagado Pero de ser así Creo que será poco Pero es un salario Justo por él Al final Yo creo que es Una muy buena renovación Bueno Vamos a darle ¿Vale? En este caso Es una lista Bastante larga También La de Pivots Va a ser Mucho más pequeña Pero venga va Uy espera Me siento un poco atascado Me voy a sonar Antes de Ya está Ahora sí Bienvenidos Una vez más A Vasque365 Soy Denys Y en el vídeo de hoy Vamos a seguir Con mis tier lists Organizando a cada uno De los agentes libres Más o menos relevantes De esta agencia libre 2024 He hecho una tier list Ya con los guards O sea Los bases y escoltas Y ahora vamos a hablar De los jugadores de ala Esos aleros O ala pivots Aquí puede que haya Alguna escolta También Pero son escoltas más Bueno Que no tienen el balón En el absoluto Y aquí lo que voy a hacer Es intentar organizar A estos jugadores De perímetro En función de su Rango salarial O lo que yo Me imagino Que podrían llegar a cobrar Como ya hemos visto En la tier list original La que hice de guards Hay jugadores Que van a firmar extensiones De contrato En ese vídeo Grayson Alega No había extendido Con los fans Y lo incluyen En el rango correcto Porque sabía más o menos Por lo que iba a firmar Y aquí va a haber jugadores Que sobre todo Ahora que se ha acabado La temporada regular Y hay equipos Que ya no están compitiendo Va a haber negociaciones Ya va a haber extensiones De contrato Hay jugadores de aquí Que no van a llegar A la agencia libre Lo cual debilita Todavía más Una agencia libre Que va a ser floja Pero nada Voy a intentar hacer Mi mejor trabajo O mi mayor esfuerzo Para hacer Hacerme una idea De cuánto dinero Puede llegar A cobrar cada jugador Por cierto Que sé que va a haber Personas que van a mencionar Cosas Por ejemplo Veo aquí a Dominic Barlow Que para mí es más Un 5 Pero bueno Para no liarme Y no dejar a jugadores Fuera Yo he sacado de SpotTrack De la página web De SpotTrack A los agentes libres Y los he ordenado Por posiciones En función de lo que pone SpotTrack A Dominic Barlow Lo han considerado Un jugador de ala Y por eso está aquí Y como no quería Yo modificar a mano Y ponerlo entre los pivots Y luego olvidarme de alguien Pues he tirado con esto Y ahora dicho esto Vamos a empezar Darle like al vídeo Suscribiros y todo eso Llevamos ya un minuto y algo Así que vamos a empezar Con esta tieris Porque va a ser Bastante, bastante larga Como en el caso anterior Creo que quiero Colocar en primer lugar A los jugadores baratos Para Bueno Ubicarnos un poco Un poco más Lucas Amannik De los Jazz Ni siquiera estoy seguro De si va a seguir en la NBA Creo que Después de haber sido Un pick de primera ronda De los Spurs Y haber quedado un poco En el olvido Lo está haciendo mejor Tiene talento ofensivo No defiende nada Pero No No espero gran cosa de él Sinceramente Y eso Si renueva por la mínima Ya sea en los Jazz O en otro lado Vale Pero no esperaría más de él Dario Saric está ya Con un pie fuera de la NBA Para mí No es que haya sido malo Este año en los Warriors Pero Físicamente Lo veo Lo veo Limitado A día de hoy Sigue siendo un jugador Con talento Pero no me sorprendería Que si miraba lo que hizo Justo Niemania Bielicza Que también estaba en los Warriors Se vuelva A Europa Pero eso Si se sigue Manteniendo en la NBA Será por la mínima El veterano O tal vez renovando Con los Warriors Por un poco más Pero Nada que supere Los 5 millones de dólares Por cierto Por si alguien no está Viendo la tier list Que es algo que tengo que recordar Los rangos que he puesto Son jugadores que cobran Menos de 5 millones de dólares Jugadores que cobrarán Entre 13 y 5 millones Recordemos que la mid level Será de 12,8 millones de dólares O sea Básicamente 13 Jugadores que cobran De 13 a 18 millones De 18 a 24 De 24 a 30 Entre 30 y 40 millones Y por último Jugadores cobrando Más de 40 millones de dólares Seguimos ahora con Yuta Watanabe Yuta Watanabe Tiene una opción Del jugador En los Grizzlies De unos 2,8 millones de dólares Es posible que la rechace Y se convierta En agente libre No me sorprendería Que la tome Y ya está Porque básicamente Si ficha con algún equipo Será por la mínima El veterano Y así Si toma su opción Pues se garantiza Tener este contrato asegurado Y luego Si los Grizzlies Quieren liberarse su salario Lo tendrán que mover a otro lado Tal vez otro equipo Lo corte Le da hasta posibilidades De firmar otro contrato Yo si fuera Watanabe Sinceramente Tomaría la opción Firmará por la mínima O algo similar Con algún otro equipo Vamos ahora a hablar de Cam Redis Jugador que tuvo bastante Hype entre comillas En las primeras Semanas de competición Jugó de titular Bastante con los Lakers Lo estaba haciendo bien Al principio Pero el problema Con Cam Redis El problema que siempre Ha tenido Cam Redis Es que ha parecido Un tirador espectacular Con un gran tamaño En el instituto Y eso nunca ha llegado Ha tenido alguna temporada Un poco mejor Con los Hawks Pero yo tenía Muchas expectativas Puestas sobre él Y poco a poco Pues se han ido Disipando Cam Redis defiende En el perímetro Es decente Seguramente consigue algún Contrato por la mínima Del veterano Pero no creo que Haya justificado más No ha mantenido Ni siquiera el nivel Que tuvo al comienzo De la temporada Con los Lakers Así que Lo ponemos aquí Pero ya que estamos Hablando de Cam Redis Tauran Prince Cobro un poco más Cobro Que si no me equivoco Firmó Por la excepción Bien anual Con los Lakers Porque cobra unos 4,5 millones De dólares Y tiene una opción Del jugador Para el próximo año Estoy casi seguro Lo voy a confirmar En un segundo Aquí en Riguroso y directo Pero creo que Tiene una opción Del jugador La próxima temporada Es unos 4,5 millones De dólares Y en caso de Ah no Solo firmo por un año Por 4,5 Vale Sea como sea Creo que Tauran Prince Está viendo Hace un contrato similar No lo ha hecho mal En los Lakers Este año Ha tirado muy bien De 3 En defensa Es un jugador limitado Pero creo que Incluso Si renova Con los Lakers Podría ramar Por 5 millones Y algo Básicamente Una subida Del 20% De su salario Actual Y puede que Con otro equipo Esté intentando Conseguir un contrato Tal vez en el rango De unos 7 millones O así Voy a poner A Tauran Prince En la segunda tier Un poquillo Por encima Porque eso Tal vez Tengo una subida Salarial No muy grande Pero tal vez Tengo una pequeña subida Vamos ahora Con un agente Libre Reinstringido Que hace un par de años Me gustaba mucho En Chuma O Kiki De los Orlando Magic Su primer año En la NBA Fue súper interesante Y desde entonces Habido un declive Es un ala pivot Que a veces juega De alero Bastante versátil En defensa Cuyo tiro de 3 Es súper inconsistente Es un mayor problema Yo aún sigo creyendo Que hay alguna posibilidad De que O Kiki Sea interesante No creo que los Magic Lo vayan a mantener Es posible de hecho Que dejen ir sus derechos Como agente libre Reinstringido Porque como pick Antiguo pick 15 Del draft Su qualifying offer Es relativamente alta A lo mejor Hasta se quedan los Magic Por esa qualifying offer Ya se verá Pero su mercado En sí En agencia libre Va a ser de la misma El veterano No creo que vaya a ser de más Aunque tal vez Los Magic Esto es algo Que han hecho bastante Tal vez sigan haciendo Lo mismo que han hecho Con Mo Bamba Con Joe Ingles Con Gary Harris Y le ofrecen a O Kiki Un contrato Estilo Dos años 14 millones de dólares Siendo el segundo año Opción del equipo Les gusta mucho Mantener esa versatilidad Y sobrepagar a jugadores Para tener Ese contrato intercambiable Todo dependerá De su agencia libre Si los Magic Quieren utilizar Ese margen salarial Que van a generar Y necesitan dejar ir a O Kiki Lo harán Pero no descartaría Que sea sobrepagado Por los Magic En otro equipo Va a cobrar la mínima Vamos ahora a hablar De la Mar Stevens Nada Ni vamos a hablar De él Están ahora mismo Los Grizzlies Si sigue en la NBA Sería por la mínima James Johnson El guardaespaldas De Terry Scalibart Con los Pacers Está ahí como veterano Ya no es un jugador NBA Es un veterano Que gusta Y gusta en particular En los Pacers Ha estado bastante vinculado A este equipo En los últimos años Cobra la mínima De hecho llegó a mitad De la temporada Indiana Y si sigue en la NBA Será por la mínima Venga Vamos a buscar un hombre Un poquillo más decente Simone Fontekio Simone Fontekio Es interesante Es agente libre restringido Los Pistons Intercambiaron por él Porque querían unirlo Al equipo Y querían mantenerlo Como jugador de ala Capaz de tirar de tres En Utah Estaba jugando bastante bien En Detroit La verdad Es que no ha prestado Mucha atención Desde que ha llegado Los Pistons Porque no había nada Lo que prestaba atención En las últimas semanas De los Pistons Pero Fontekio Como agente libre restringido Que cobraba unos 3,5 millones Va a conseguir una subida salarial No creo que se vaya a llevar Una mid-level completa Me sorprendería muchísimo Pero un salario De unos 7 8 millones de dólares Además los Pistons Van a tener bastante margen Y van a poder Permitirse pagárselos Sin problema Yo creo que Fontekio Va a estar en este segundo rango De entre 13 y 5 millones De dólares Más mirando hacia los 5 que hacia los 13 Pero va a tener Una subida salarial Kessler Edwards Que no Walker Kessler El otro jugador de ala Originalmente seleccionado Por los Nets En el pick 40 y algo Me gustaba mucho Este jugador de hecho Acabó siendo regalado A los Kings Para librar a Sarri Hace un par de años Y es un jugador de ala Básicamente en 3 and D Muy limitado en ataque Pero que a veces Mete sus tiros Y largo Que trabaja muy duro En defensa Y que a mí personalmente Me gusta Es posible que siga En Sacramento No lo sabemos Va a ser agente libre Sin restricciones Sea como sea Su mercado Al final es de la mínima El veterano Pero es el típico jugador Que de hecho Que no sorprenda Que mis planes para Agencia libre Plantee para varios equipos Porque como jugador 12 de tu equipo Que a veces puede sacar Al campo A que tenga impacto En defensa A mí es un jugador Que me gusta mucho Vamos ahora a hablar De Venga vamos Con un nombre potente Que vayas Harris Por cierto Sé que hay bastante gente A la que le molesta Mucho que no vaya por orden A mí es que me gusta Ir construyendo El vídeo A medida que voy Viendo canales Me apetece hablar De jugadores Así que Lo siento Pero no voy A cumplir Esa petición De que vaya por orden Yo voy a seleccionar A quien me apetezca Cuando me apetezca Vale Pero vamos a hablar De Tobias Harris Tobias Harris Tiene muchísima suerte Por segunda vez En su carrera De hecho Tuvo muchísima suerte De ser agente libre En los Filadelfia 76ers Cuando la persona Que estaba al mando No tenía ni idea De cómo hacer su trabajo Antes de que llegara A Dalin Mori Y llevarse ese máximo Salarial En vez de Jimmy Matler Por cierto Se me acaba de olvidar El nombre De esa persona Antiguo picuno De los Clippers Elton Braz Elton Braz No tiene ni idea De cómo hacer su trabajo Y le pagó un máximo A Tobias Harris De 5 años Ese máximo se termina Tobias Harris Es agente libre este año No ha sido un mal jugador Lo he dicho muchas veces Tobias Harris Estaba sobrepagado No es lo mismo Que que sea un mal jugador Es un jugador De calibre titular En la posición de A la Pivot Los 76ers Va a pasar página Porque al final Quieren dedicar sus recursos A otro lado Pero Harris tiene suerte Porque estamos En una agencia libre Muy floja Con un par de equipos Desesperados Y hay un equipo Bastante desesperado Al que le vendría muy bien Un jugador del estilo De Tobias Harris Capaz de jugar de A la Pivot Capaz de rebotear Capaz de tirar de 3 Y ese equipo Son los Pistons Y Tobias Harris Se va a llevar Muy posiblemente Un buen contrato De los Detroit Pistons No va a volver A cobrar un máximo Lo lógico Y ahora que los Pistons Han cambiado de directiva Tal vez cambien de rumbo Lo lógico sería Que Harris Si es sobrepagado Se va con un contrato De un par de años Tal vez Pero creo que va a estar En este rango De entre 18 y 24 millones De dólares No me sorprendería Que Tobias Harris Firme un contrato De 2 años 45 millones Un poco al estilo De lo que firmó Bruce Brown Sigue siendo Un muy buen contrato La realidad es que Creo que Harris Como jugador Si que está en este rango De 18 millones Por año De hecho Tal vez es posible Que incluso Se entre en este rango Entre 30 y 24 millones Pero bueno Vamos a dejar aquí A Tobias Harris Cobrando unos 22-23 millones Por año Vamos ahora a hablar De Volbol Minimal veterano Lo está haciendo Mejor de lo que esperaban Los fans Esperaba que no hiciera Nada Y está haciendo Algo Pero va a cobrar La mínima del veterano No creo que más Blanco Blanco Chanchar De los Nuggets Tiene Ahora estoy dudando Me parece que tiene Una opción Del equipo Se rompió El ligamento cruzado El verano pasado La mínima del veterano A mí nunca me gustaba Mucho como jugador Es cierto que cuando Los Nuggets Esperaban que empezase A portar Se lo rompió Y fue una auténtica pena Siempre es Una desgracia Que un jugador se lesione Y sobre todo Cuando no ha tenido Su momento de brillar En la NBA También he de decir Que creo que siguen los Nuggets Porque es colega De Jokic Personalmente Pero eso Si Chanchar sigue En la NBA Será por la Por la mínima del veterano Crowder igual Ya está Es un jugador Que está bastante pasado Su prime No es que sea terrible Ni lo haya hecho terrible O fatal Los Bucks Aunque se ha perdido Bastantes partidos Por lesión Pero no va a volver A cobrar más De la mínima del veterano Lo mismo para Marcus Morris Que ahora mismo Están en los Clippers And Cavaliers Morris tuvo un muy buen Contrato con los Clippers Pero eso ya terminó No creo que sea imposible De estos nombres Que he mencionado En la tier más baja No creo que sea imposible Que alguien le pague A Marcus Morris Un contrato de Yo que sé 7 millones por un año O algo así Si alguien tiene que Tirarle dinero A alguien Por usar sus recursos Pero creo que va a haber Bastantes jugadores Más interesantes De entrada Lo pongo la tier más baja Seguimos con Jordan Nuora Mínima del veterano Ni siquiera tengo claro Si seguirá o no Tiene talento ofensivo No defiende nada Y Bueno ahora mismo Están los Raptors Formo parte del intercambio Pascal Siakam Supongo que alguien Le ofrecerá un contrato Por la mínima Pero no estoy nada convencido Anthony Hill O sigue en los Nuggets O se va de la NBA No es un jugador En la NBA En mi opinión Pero creo que Perdón En los Wizards Creo que dije nada Yo no considero Que Anthony Hill Sea un jugador De la NBA Pero sospecho Que gusta en Washington Como adulto Digamos Creo que al final Es una presencia veterana Y si ese es el caso Si estás cómodo con él Si lo quieres para hacer El rol de James Johnson De Tak Gibson De Jared Dudley Ok Pero no va a cobrar Más de la mínima Al veterano Porque no creo Que le dé para más Reggie Bullock Creía que De verdad Había sido Un grandísimo fichaje De los Houston Rockets En agencia libre Después de que Acordase ese buyout Con los Antonio Spurs Y no ha hecho nada Y si no ha hecho nada Este año No creo que los equipos Estén deseando Pagarle más de la mínima Al veterano El año que viene Para ver Que puede aportar Porque cada año que pasa Obviamente Bullock Se hace mayor Una vez más Tal vez como en el caso De Marcus Morris Puede que alguien Le ofrezca más dinero Pero Es que su año En Houston Ha sido Bastante catastrófico Así que me sorprendería Vamos a hablar ahora De Royce O'Neal Royce O'Neal Es interesante Está en una situación Similar a Grayson Allen De hecho Tal vez cuando veáis Este vídeo Ya haya extensión De Royce O'Neal Quién sabe Grayson Allen firmó 4 años 70 millones de dólares Royce O'Neal Puede firmar El mismo contrato Puede firmar Por hasta 4 años Y 75 millones de dólares Como extensión De contrato Luego en agencia libre Podría firmar un máximo Que obviamente no va a ganar Pero los Suns Posiblemente estén motivados También para pagarle A Royce O'Neal Una vez más Es un jugador útil De Ala Que se lleva bien Con Kevin Durant Y que no va a ser Super caro Aún así O'Neal Creo que Estoy convencido De que va a cobrar Más de 5 millones de dólares Es un buen 3&D Sólido Yo creo que rondará Los 10-11 millones Por año No me sorprendería Ver a O'Neal Firmar una extensión De no sé 3 años 33 millones O algo así Así que lo voy a poner En este rango De entre 13 y 5 millones De dólares Incluso cabe la posibilidad De que si no firmo Una extensión con los Suns Y algún equipo Va muy sobrado de dinero Y no tiene donde gastar Sus recursos Tal vez alguien le ofrezca Una mid-level completa A O'Neal Pero en ese caso O por 1 o 2 años No creo que nadie Le vaya a pagar Por 4 años completos Una mid-level completa A Royce O'Neal Chedi Osman Osman no tengo muy claro Cómo ubicarlo La verdad Es un buen triplista No defiende mucho Creo Hasta donde sé Por todo lo que le he visto De entrevistas y demás Creo que es un jugador Que en los vestuarios Se lleva bien con la gente Lo cual no está mal tampoco Pero No tengo claro Si va a cobrar más De la mínima El veterano Creo que lo voy a poner Al rango de entre 13 y 5 millones Ser un tirador competente Se paga bastante bien En la NBA Y Osman no ha sido malo En los Spurs Tampoco independientemente De que el equipo Haya sido muy malo Así que lo voy a dejar En este rango Vamos a hablar De la etanasis mínima En los Bucks Ya está Ya lo sabemos todos Va a seguir en los Bucks Mientras ya ni siga ahí TJ Warren Lo voy a poner por la mínima Lo he incluido Porque está ahora mismo En una plantilla Acabó el año Con contrato básicamente Aunque no empezó Un equipo NBA No tiene pinta De que TJ Warren Tenga nada más que aportarle Es una pena Cuando estaba en su mejor momento Tuvo esa lesión De pie que lo tuvo Como un año fuera Y nunca ha vuelto De verdad Es posible que ni tenga Contrato Y si tiene contrato Será por la mínima El próximo año Vamos a hablar De Precious Achiwa Achiwa es interesante Es un agente libre Restringido Y llegó A los Knicks Como complemento Del intercambio De Ojin Anubi Parecía un extra Por hacer cuadrar Los salarios En ese intercambio De Quigley RJ Barrett Por Anunobi Y la realidad Es que Es un jugador Que no podría estar En un equipo mejor Para su estilo de juego A Tom Tibedo Le encanta Es pequeño Para su posición Pero trabaja muy duro En defensa Es un buen rebotador Es fuerte Es atlético A veces intenta Hacer de más en ataque Es limitado A nivel ofensivo Pero Achiwa es un jugador Interesante Joven todavía No tanto como puede parecer Porque llegó bastante mayor Al draft Pero sea como sea No va a cobrar La mínima del veterano Sospecho que va a llegar A un acuerdo con los Knicks Tampoco creo que sea Un contrato desorbitado No creo que vaya a superar Los 13 millones de dólares Pero Achiwa tal vez Firme un contrato De un par de años Y 10 millones por año O algo así En New York Lo voy a poner En el rango Entre 13 y 5 millones de dólares Como veis Llevamos medio vídeo Y solo hay un jugador Que supera La mid-level Y de hecho Todos los nombres Que he mencionado Firmando por cerca De la mid-level Taulian Prince Simone de Fontekio Royce O'Neill Chedi Osman Prisio Sachiwa No creo que ninguno Vaya realmente A llegar a los 13 millones Como veis La cosa está un poco mal Y ya que estamos hablando De que la cosa está un poco mal Sadik Bey Pobre Bey probablemente Estaría en el rango superior A esto O tal vez no Pero se rompió El ligamento cruzado Y el año que viene No va a jugar Lo sabemos todos Se rompió tan tarde El ligamento cruzado Que va a ser un año perdido Habrá que ver qué pasa De que tome su qualifying offer Por un año Y los Hawks lo mantengan Con intención de renovarlo Un año después Pero los Hawks son un equipo Que no va a querer Gastar mucho dinero Y la qualifying offer De Sadik Bey A lo mejor son 6 millones de dólares O algo así Puede que ni les interese Y lo acaben dejando ir sin más Y en ese caso Bey Puede que firme Con algún equipo Un contrato a largo plazo Básicamente para que Un equipo lo rehabilite Y luego lo tenga barato Durante un par de años Y por eso Cabe la posibilidad Que estén en este rango De entre 13 y 5 millones No ve imposible Que un equipo Que pueda permitirse Le ofrezca pues 10 millones por año Durante 3 años Siendo el primer año Un año perdido Pero luego teniendo Un par de años baratos De Sadik Bey Que es un jugador sólido Pero Me da pena Porque he tenido Un timing muy malo Esa ruptura de ligamento cruzado Justo antes de salir Agencia libre restringida Es un momento catastrófico Si hubiese firmado Una extensión de contrato Como pasó con Brandon Clark Y su ruptura de tendón de Aquiles Pues como mínimo El dinero lo tenía asegurado Bey ha tenido muy mala suerte Vamos ahora a hablar De Osei Brisset Minimal veterano Creo que no lo ha hecho mal En los Celtics Considero que probablemente Le han dado pocas oportunidades Me parece que debería haber jugado más A lo largo del año En Boston Pero es un buen rebotador Con buen tamaño Un jugador decente Pero es un jugador De la mínima del veterano Al menos de momento A menos que consiga En algún momento En algún equipo En algún rol específico Que realmente le encaje bien Demostrar más Tori Craig Tiene una opción Del jugador Similar a lo de Utah Watanabe Por la mínima Craig tal vez pueda pedir Un poco más A los Bulls No creo que sea imposible Que directamente en Chicago Renueve por 5 6 millones Por un par de años Aunque bueno Con sus derechos Don Berth a lo mejor Es más complicado No, lo voy a poner En el grupo De menos de 5 millones Pero no creo que vaya A cobrar la mínima Creo que Craig Cabe la posibilidad De que eleve un poquillo Su salario Manteniéndose por debajo De 5 millones Joe Ingles Tiene una opción Del equipo de 11 millones Ingles obviamente No vale 11 millones Los Magic Tiene la opción Por si ven una oportunidad De intercambiar por alguien Y quieren su salario Moverlo Pero si consideramos Que por X o por Y Al final rechazan Esa opción Y es agente libre Ingles Lo que se merece Es la mínima del veterano Pero Siempre cabe la posibilidad De que algún equipo Le pague Igual que le podría pagar A cualquier jugador Para tener ese bloque salarial Que obviamente Ingles Como veterano Gusta en Orlando Pero como jugador A día de hoy No creo que haya un jugador Menos atlético En la NBA Está entre él Y Nikola Jokic Ingles Ya es mayor Ya nunca fue muy atlético Pero después de su ruptura De ligamento cruzado Ya no le da Dominic Barlow Me gusta muchísimo Lleva dos años En contrato dual En los Spurs Es el más pivot De todos los nombres Que hemos visto aquí Barlow y Prisius Están en esta lista Lo decidió Spotrack No yo Barlow para mí Ya el año pasado Tendría que haber estado Cobrando la mínima del veterano Con los Spurs Probablemente tendría que haber Firmado el típico contrato De tres años Poco dinero garantizado Y eso es lo que va a pasar Este año No va a tener mucha flexibilidad Nadie parece que vaya A apostar dinero En Dominic Barlow A mí me gusta mucho Es un muy buen reboteador Trabaja duro Es verdad que con Wembañama y Sohan Lo va a tener difícil Para hacerse un W Con San Antonio Pero sea como sea Su mercado será de la mínima Del veterano Pero me parece un jugador Con mucho potencial Y dependiendo del caso Creo que algún equipo Se debería plantear seriamente Hacerle una oferta Un poco más grande Y presionar a San Antonio Pero si alguien le ofrece Cinco millones Eso sería a Barlow Seis a Barlow Perdón Yo si fuera a los Spurs Lo igualaría Keita Bissiop Tiene una opción del jugador No sé si lo ha tomado o no Pero su mercado Es de la mínima del veterano Tadius Young Después de acordar un buyout Irse a los Suns Habrá que ver Qué tal juego ahora Con los Suns A ver si tiene minutos En play-offs Eso puede ayudar A elevar su mercado Pero lo más probable Es que Tadius Young En lo que le quede En la NBA Sea un jugador De la mínima del veterano Probablemente Un contender Ya sea en Phoenix O moviéndose a otro lado Sospecho que es La ruta que seguirá De aquí en adelante Robert Covington Finaliza contrato Apenas ha tenido un rol En Filadelfia Después de ser intercambiado O formar parte Del intercambio De James Harden También ha estado Bastante lesionado Físicamente Ha perdido muchísimo Hubo una época En la que Robert Covington Era el 3-and-y De la NBA Eso ha quedado muy atrás Yo creo que Lo que le queda En la NBA Será por la mínima Del veterano A Nick Batum Por otro lado Lo voy a poner En el rango superior De entre 13 y 5 millones De dólares Batum se niega A estar acabado Es tan Es tan buen jugador De baloncesto Tal vez el cuerpo No le dé Pero Batum es tan buen Jugador de baloncesto Que todavía tiene Algo que aportar Pasa Tira detrás Un nivel excelente Es muy bueno Tomando decisiones Tiene buen tamaño Físicamente Ya no es un gran atleta Pero sabe posicionarse Y es un jugador Que encaja en cualquier lado Habrá que ver Que hacen los 76ers Con él Porque es agente libre Y obviamente Ha sido un jugador Muy bueno para ellos Básicamente En playoffs Batum Muy probablemente Vaya a ser titular Dependiendo de las opciones Que tengan De hacer grandes fichajes En agencia libre Los 76ers Tendrán que estudiar La posibilidad De mantenerlo o no Pero Batum Debería tener ofertas Por más de 5 millones De dólares Tal vez incluso Le deba ofrecer a Batum La mid level completa Máximo un par de años Porque Los años pasan Pero es muy bueno Todavía es muy bueno Seguimos con Vamos a hablar Del gran sobrepagado De esta agencia libre En mi opinión No ha pasado No lo sabemos Pero de más de rusa De los Chicago Bulls Los Detroit Pistons Por ejemplo Han cambiado De directiva Los Chicago Bulls A fecha de grabación De esto Todavía no han jugado Su partido de play-in Yo no sé Si están en playoffs O no Ya veremos Tal vez si pierden Tengamos suerte Y cambien las cosas Pero a día de hoy Los Bulls Bueno Lo he dicho muchas veces Para mí son un equipo Muy mal dirigido Con muchos problemas Y si todo sigue igual Los Bulls Le van a pagar Demar de Rousan Que habrá la posibilidad De que firme una extensión Directamente Supongo que no han llegado A un acuerdo Porque asumo Que querrán pagarle Menos de lo que pide De Rousan Pero porque Rousan Sabe que los Bulls Van a pagar Y si no pagan Los Bulls Tal vez algún equipo Le ofrezca un contrato Elevado pero corto Pero la realidad Es que Rousan Está coborando Ahora no lo recuerdo Pero creo que como 27 millones de dólares O 26 Y va a superar Los 30 millones Bueno Tal vez no Tal vez acabe Firmando un contrato De 75 80 millones A lo largo de 3 años Algo así Lo voy a poner En el rango Entre 24 y 30 millones Es posible que no llegue A los 30 millones Por año Pero de Rousan Se va a llevar Un contrato Que va a ser feo Al final Sigue siendo Un muy buen jugador Ofensivo No defiende No tira de 3 Cada año que pasa Se hace mayor Básicamente Si sigue cobrando Lo mismo que cobra ahora Este contrato No va a ser igual de bueno Los últimos 3 años De contrato De Rousan Ha sido excelente Los Bulls Deberían haberlo movido El verano pasado O el cierre de mercado Pasado De hecho Hace más de un año No lo han hecho Ahora va a llegar A ser agente libre Restringido Perdón Agente libre Sin restricciones Y amenazará Con irse a Filadelfia O a Orlando O algo así Los Bulls Le van a pagar Estoy bastante convencido Y se va a llevar Un buen salario De momento Es el más alto De esta lista Lo cual no está bien Que es un buen jugador Pero Depende mucho De las circunstancias Hay equipos Que pueden permitirse O sea Si los Magic Le quieren pagar Además de Rousan Dos años Y 30 millones Por año Pueden hacerlo Porque total No van a tener que gastar Dinero en Pablo Banquero Y bueno Sobre todo en Pablo Banquero En ese tiempo Y bueno Lo puedes asumir Pero Dependiendo del caso Va a ser feo Vamos a hablar de Que libre Junior Lo voy a poner De entre 13 y 5 millones Hubiera jugado bien Ha jugado realmente bien Este año Y estaba cobrando La mínima del veterano En Filadelfia No va a seguir Porque para seguir En Filadelfia Tendrían que utilizar Margen salarial Para pagarle Y creo que van a tener Otros objetivos Porque al final Como cobra la mínima Su subida salarial Por derechos No en Verde es mínima Pero algún equipo Supongo que le ofrecerá Si no los 13 millones Completos Si no la mid-level completa Algo menos Pero Hubiera justificado Cobrar como mínimo Algo más En torno a los 10 millones Por año Tiene mucho talento ofensivo Nunca ha sido el defensor Que uno esperaba Es inconsistente También a nivel de eficiencia Pero cuando tiene el día Es un muy buen jugador Y es productivo Gordon Hayward Creía que iba A tener una posibilidad En Oklahoma Si rendía bien De rozar estos 13 A 5 millones por año Tal vez incluso Un poco más Porque Oklahoma Estaba en una situación En la que si no le Si no encontraba Un agente libre Realmente interesante Podrían pagarle A Gordon Hayward Pues dos años 16 millones por año Y tener Ese contrato intercambiable La idea un poco De Bruce Brown Con los Pacers Por ejemplo Pero No está teniendo buena pinta Habrá que ver Cómo juegan peleos Pero de entrada Lo voy a poner En el rango Al menos de 5 millones Parece que a Gordon Hayward Ya no le queda nada En el tanque A Kenyon Martin Jr Lo voy a poner En el rango Entre 3 y 5 A mí Kenyon Martin Me gustaba mucho Pero Desde que fue intercambiado Desde los Rockets A los Clippers Y luego de los Clippers A los 76ers Ha estado perdido Y no ha tenido Muchas oportunidades Pero sigue siendo Un jugador joven Y atlético En el ala Y en Filadelfia No va a llevarse Ese dinero Pero en algún equipo joven Yo no descartaría La posibilidad De que alguien Pruebe suerte Con él Pensando un poco Por poner un ejemplo En el caso de Los Spurs Con Zach Collins En su momento Que le ofrecieron 3 años 21 millones de dólares Que algún equipo Le haga una oferta En esa línea A Kenyon Martin Jr Para ver si sale bien No me parece Escabellado en absoluto Y por eso Lo pongo en el grupo De entre 13 y 5 millones Vamos ahora Con Doc McDermott Mínima del veterano Grandísimo triplista Posiblemente El peor defensor De la NBA Bueno Por suerte Mide más de 2 metros Y eso le ayuda Pero un defensor terrible Pero no McDermott yo creo Que seguirá Por la mínima del veterano No creo que vaya A volver a conseguir Un buen contrato Trendon Watford Agente libre restringido De los Nets Es posible Que los Nets Lo dejen ir Porque tienen Plazas muy limitadas Si sigue Supongo que seguirá En otro equipo A mí me parece Un jugador Bastante sólido Interesante Pero cobrará La mínima del veterano No más Marquise Morris Podría retirarse Incluso Está cobrando La mínima De los maps Ahora Derrick Jones Jr El caso de Derrick Jones Es curioso No recuerdo Si tiene una opción Del jugador o no Independientemente De que la tenga O no Debería rechazarla Porque este año Ha justificado Ganar más dinero Ha sido un jugador Buenísimo Para los maps Habrá que ver también Como run de playoffs Eso puede ser un buen Expositor Sobre todo Si lo hace bien Básicamente Es el mejor Defensor de pedímetro De los Dallas Mavericks Es súper atlético Está metiendo Sus triples Tienen que ser Triples muy abiertos Obviamente Pero está metiendo Sus triples Y Dallas Lo va a tener difícil Para pagarle Porque al final Eso lo estaban pagando La mínima del veterano Tal vez Dedique en parte De su mid-level A pagarle a Derrick Jones Yo no creo que vaya A llevarse una mid-level Completa ni nada así Pero debería superar Los 5 millones de dólares Lo ha hecho bien Lo ha hecho realmente bien Este año Y me parece un jugador Que va a justificar Cobrar al menos 8 millones Por año O algo así Un poco como Trey Liles Con los Kings Un par de años 8 millones por año Yo creo que Se merece algo así Vamos a tener La conversación Sobre Miles Bridges Dejando de lado Todo lo que no me gusta De él Fuera de la pista Miles Bridges Ha puesto números brutos Muy potentes Una eficiencia bastante mala Tiene Creo que el peor net rating De toda la NBA Pero también su equipo Ha sido muy malo No todo responsabilidad De él Y no tener un base Porque la melo bola Estaba lesionado todo el año No ayuda Pero Es agente libre Sin restricciones Y el equipo que le va a pagar Es muy probable Que vayan a ser los Hornets Creo que Ha perdido dinero Con respecto a lo que hubiera Ganado hace dos años En su año de explosión Y antes de que fuera Un maltratador Pero Va a llevarse un buen contrato Mi duda Si Miles Bridges Va a estar Rozando los 17 18 millones O si va a estar En torno a los 20 o más Con equipos como Los Pistons Con margen salarial Yo lo voy a poner En la misma tierra Que todavía es Hardis Entre 24 y 18 millones Creo que Bridges Se llevará tal vez Unos 20 millones por año 19 millones por año Algo así Habrá que ver Cómo rinde Un equipo mejor He de decir Que sus números brutos Son muy potentes A nivel estadística avanzada Ha sido bastante catastrófico Pero bueno Jugaba en Charlotte Y eso no ayuda Este año ha sido muy duro Para los Hornets Vamos ahora con Jalen Smith De los Indiana Pacers Jalen Smith Tiene una opción De 5 millones de dólares Que debería rechazar No creo que vaya a subir Su salario drásticamente Pero Smith Ha jugado muy bien Y está en este rango De entre 3 y 5 millones Para mí A mí me parece Un candidato A que alguien le ofrezca La mid-level completa Un poco al estilo Hartenstein Con los Knicks Hace un par de añitos Jalen Smith Es un jugador Muy interesante Es un defensor Decente Un buen taponador Juega de 4 De 5 Yo creía que iba a ser Un mejor defensor En el draft A mí me gustaba mucho Jalen Smith En el draft Pero eso es Sólido a nivel defensivo Y tiene un jugador Tiene un Tiene muchísimo impacto Ofensivo a nivel de eficiencia Es verdad que juega Con Hallibarton No es lo mismo Jugar con Hallibarton Que jugar Con un pivot Digo Con un base normal Es igual que Los pivots Que han jugado Con Chris Paul Te eleva Pero Tira de 3 A un nivel muy alto Es eficiente Cerca del aro Y esa versatilidad Ofensiva Que le permite Jugar de la pivota De más Permite poner Quintetos muy grandes En el campo Que es algo que Cada vez Los equipos Buscan más Y eso Hace que me planteé Seriamente la posibilidad De que algún equipo Decida pagarle Bastante Jalen Smith Los Raptors Por ejemplo Podrían estar interesados En él A mí me parece Una opción viable Y eso Creo que Si no se lleva Una mid-level completa No va a estar muy lejos Me parece de hecho Que los Pacers Lo van a perder Porque van a tener Que priorizar a Pascal Siakam Del que hablaremos ahora Está también Obi Topping por ahí Y creo que es posible Que algún equipo Esté dispuesto a pagarle Tanto a Jalen Smith Que los Pacers Lo tengan que dejar ir Aparte de que no sea Gente libre restringido No es que tengan Nada que hacer Aparte de negociar Vale Vamos a hablar ahora De Caleb Martin Caleb Martin es uno De esos jugadores Que ha perdido dinero Este año Tiene una opción De 7 millones Va a rechazarla Porque va a ganar Más dinero Probablemente De estar renovando Con los Heat Pero tal y como Estaba jugando El año pasado O como jugó El año pasado En los playoffs Caleb Martin Estaría viendo Un contrato Entre 18 y 13 millones Básicamente Los Heat A la hora de firmar Una extensión con él Está en la misma situación Que estaba Grayson Allen O Royce O'Neill Por ejemplo Puede firmar Una extensión De hasta 75 millones De dólares A lo largo de 4 años El año pasado De haber sido Ese el año De la extensión Seguramente hubiese firmado Toda esa cantidad Y los Heat Probablemente Hubieran considerado Que es una ganga Tal y como ha jugado Este año Que ha sido un jugador Sólido Decente Pero creo que Ha bajado a la tierra Creo que Caleb Martin Está viendo más A ese rango De entre 13 y 5 millones Tal vez alguien Le paga una mitrebel completa Tal vez acuerde Un término medio Con los Heat Y se quede más En un salario De 11-12 millones Por año Va a tener una subida salarial Pero creo que Ha perdido dinero Desde luego Yo soy Caleb Martin Ahora mismo Y los Heat Están negociando Una extensión conmigo Yo espero a los Pre-offs Porque si tengo Unos Pre-offs Como los del año pasado Puedo acordar Esa extensión Pero en base A lo que hemos visto Esta temporada Ha perdido un poco De dinero Independientemente De que vaya a tener Una subida salarial Quedan ya menos nombres Vamos a hablar Venga LeBron James Lo tengo aquí Porque sí Pero LeBron James Ya sabemos todos Lo que va a pasar Tiene una opción Del jugador De el máximo Y la va a rechazar Para extender Por el máximo Y probablemente Dos años Siendo el segundo año Opción del jugador LeBron James Se va a quedar en los Raikers No se va a ir a ningún lado No nos engañemos Pero eso Va a seguir cobrando El máximo salarial Simplemente Renovará el ciclo Cabe la posibilidad Incluso De que en vez de Seguir haciéndose Uno más uno Ahora que tiene 39 años Quiere asegurarse El dinero de verdad Y firma un contrato De 3 años 150 millones O algo así Pero sea como sea LeBron James Obviamente va a seguir Cobrando más de 40 millones De dólares Aun si LeBron James Se presenta al draft Y alguien lo selecciona LeBron James Va a cobrar el máximo Y va a cobrarlo Con los Raikers Tal vez dentro de un año O dos Se mueva Donde esté LeBron James Este año Va a asegurar su dinero Vamos ahora a hablar De Kyle Anderson Jugador que finaliza Su mid-level Con los Timberwolves Y debería seguir En ese rango De la mid-level Kyle Anderson Sigue siendo Muy muy buen Defensor Con capacidad de pase Con un tiro inconsistente Pero un jugador Muy bueno De mucho impacto Y que gana partidos Es el típico jugador Que no se mata tanto Pero que realmente Ayuda a ganar partidos El problema Los Timberwolves Son un equipo muy caro Lo hemos hablado bastante Es una plantilla Muy muy cara Que ya ha invertido recursos En extender a Mike Conley Habrá que ver Qué hacen con Montemorris Creo que no van a tener Una manera de pagar La Kyle Anderson Anderson es Para mí un jugador De mid-level completa Pero viendo la situación Es posible que Básicamente estoy viendo A todos los jugadores De ala Que he planteado aquí Y veo a pocos Que realmente De verdad Me sienta cómodo Pagándoles la mid-level completa Viendo esto Voy a poner a Kyle Anderson Un puesto por encima Porque a menos que Caleb Martin Vuelva a ser el Caleb Martin De los primeros pasados Kyle Anderson Es el mejor jugador De todo el grupo De entre 13 y 5 millones Así que lo voy a poner En el rango De entre 18 y 13 Pensando más en 13 y 14 millones Tal vez incluso Los Timberwolves Intenten hacer un Sin control De Kyle Anderson Algún equipo Y llevarse algo A cambio Sería algo interesante Para ellos Porque es que Pagarle A nivel de impuesto De lujo Va a ser impracticable Vamos ahora a hablar De Obi Topping Agente libre restringido De los Pacers Tienen otra prioridad En Siacamp Del que hablaremos ahora Topping es Raro Ha sido un muy buen Jugador ofensivo En Indiana Creo que es el A la pivot menos Móvil de la NBA En defensa Es malo De verdad Y su tiro de 3 No ha evolucionado Pero al mismo tiempo En transición Funciona muy bien En Indiana Mi duda es Los Pacers Le van a pagar Obi Topping Esperarán a ver Si algún equipo Le hace una oferta No lo tengo claro Sea como sea Topping no Creo que se vaya A llevar más De una mid level No creo que nadie Le vaya a hacer Una oferta A unos 15 millones O así Pero se va a llevar Más de 5 millones Yo supongo Que si que Renovará con Indiana Tal vez un contrato Corto para intentar Elevar su salario No sé 10 millones por año 11 millones por año Solo un par de años Algo así Pero sí Creo que Obi Topping Va a estar en este rango De entre 3 y 5 millones Y Voy a dejar Los pesos pesados Para el final En Siakhan Y Ojin Donovan Me parecen Entonces las discusiones Más interesantes Vamos a hablar De Najin Marshall Marshall Creo que es uno De los agentes libres Más infravalorados De esta agencia libre Es agente libre Sin restricciones Los Pelicans Son un equipo caro Que está bailando En torno al impuesto De lujo Y tal vez No estén dispuestos A pagarle a Najin Marshall Lo que se merece Es un jugador de ala Que defiende Que reparte un poco De juego Y que tira bien de 3 Y además Tiene sus intangibles Esa intensidad Ese carácter Que ayuda Yo creo que va a ser Un agente libre Cotizado Y No creo que los Pelicans Seguramente Seguramente Vaya a cambiar De equipo Y seguramente Vaya a parecer Un poco caro Cuando veamos la cifra Comparado con otros Agentes libres Y luego No esté tan mal Ya veremos Que pasa Vale Vamos a hablar Del último agente libre De esta tier list En Patrick Williams Antiguo Pick 4 del draft De los Chicago Bulls Súper joven todavía Un año un poco duro Lesión de final de temporada Al final Ha sufrido muchas lesiones A lo largo de su carrera Su mejor año Fue el segundo Y desde entonces Ha habido altibajos Es un buen defensor En la posición de la pivot Es eficiente Simplemente no tira suficiente Y le falta Para mí le falta Un poco de sangre Pero En una extensión de contrato El año pasado Yo creo que Patrick Williams Está viendo una extensión Probablemente Él pedía más de 20 millones Pedía algo en el rango De entre 24 y 18 Los Bulls seguramente Le ofrecían más En torno a unos 15 millones Creo Personalmente Creo que Patrick Williams Debería estar en el rango De entre 5 y 13 millones De dólares Pero El haber sido una elección Alta en el draft Siempre da pedigree Pensad en Mo Bamba Firmando por 11 millones Cuando no había demostrado nada Yo sospecho Que Patrick Williams Va a firmar Por más de 13 millones De dólares Al final Como agente libre Extingido A lo mejor algún equipo Decide probar suerte En su talento De verdad Que potencial Tiene y sigue siendo Muy joven O tal vez incluso Los Bulls Si ven que las finanzas Les cuadran Le haga una oferta De no sé 15 millones por año No creo que 4 años Sería demasiado Porque es arriesgado Pero es posible Yo creo que Patrick Williams No por cómo ha jugado Sino por ser joven Y haber sido el pick 4 Del draft Va a estar en esta tier De entre 18 y 13 millones Y para acabar Quedan los Eso para mí Dos pesos pensados A nivel contractual Y dos jugadores Muy interesantes En Oji Unanobi Y Pascal Siakam Los dos Originalmente De los Toronto Raptors Al principio de la temporada Ahora uno está en los Knicks Y otro en los Pacers Vamos a hablar primero De Pascal Siakam Siakam puede firmar Un máximo Del 30% Del límite salarial Esos son A ojo Diría que son Un salario inicial De 42,3 millones De dólares Eso podría Siakam En la misma tier Que Leo Brown James En más de 40 millones Por año Ha tenido un año sólido Es un muy buen jugador Tampoco creo que haya tenido Un año como para firmar Un máximo de 5 años Y todo el dinero Que puede ganar El problema Es el mercado Si los Detroit Pistons Si los Spurs Me sorprendería Los Pistons Son el principal candidato En mi opinión Porque son el equipo Más desesperado Por cambiar su rumbo Si los Pistons Deciden ponerle Sobre la mesa 5 años Y el máximo salarial Los Pacers No van a tener Una alternativa Además Siakam va a llegar A agencia libre Es lo mismo Que va a pasar Con Yonanobi En ninguno de los dos Va a firmar Una extensión de contrato Porque esa extensión De contrato No les compensa Al final Si Akam está limitado Va a firmar Solo por dos años Hasta que llegue A la agencia libre No tiene sentido Y Yonanobi No puede firmar Por suficiente dinero Una extensión Porque el 40% De su vida De salario No llega O sea Ambos jugadores Van a llegar A la agencia libre Van a escuchar Ofertas de otros equipos Y eso va a poner A los Pacers En una situación complicada En un principio Yo creo que Siak En el rango Donde debería estar Es entre 40 y 30 millones Creo que en vez De cobrar esos 42 millones De máximo Siakam tal vez Debería promediar Unos 37 38 millones por año Es mucho dinero Pero es un ahorro Con respecto al máximo total Creo que la realidad La realidad del mercado Y bueno Ya estáis viendo Esta tier list Es muy triste Va a hacer que Siakam Al final se lleve el máximo Ya sea en los Pacers Solo en otro lado Los Pacers No pueden permitirse Perderlo Y por eso supongo Que por miedo Se lo acabarán pagando Siakam se va a llevar Su máximo Y su máximo Son más de 40 millones Porque como decía Son unos 42 millones De salario inicial Y por otro lado Tenemos hoy un Anobi Un Anobi Me sorprendería Que se llevase un máximo Puedo firmar Por lo mismo que Siakam Por cierto 42 millones de salario inicial Pero recordemos Que hoy un Anobi Está representado Por el hijo Del general manager De los Knicks O sea El contrato de un Anobi Está negociado Desde antes que lo intercambiasen Eso no es legal Pero todos sabemos Que ha pasado Está listo para que lo firme El día 1 de agencia libre En el minuto 1 Y ese contrato Va a ser elevado Porque hoy un Anobi Si no No hubiera sido Intercambiado a los Knicks Porque Para ser intercambiado A los Knicks Estoy seguro Que primero Validaron con él El contrato que iba a firmar Y negociaron su agencia libre Ya Teniendo en cuenta Que un Anobi No accedió en ningún momento A firmar una extensión Por lo máximo Que podía firmar Que era un rango De unos 26 millones Por año o así Un Anobi Va a estar entre 30 y 40 millones Y va a estar más cerca De los 40 que de los 30 Me temo Este contrato me preocupa Creo que un Anobi Va a firmar por unos 35 millones Por año Y es un grandísimo 3 and D También es un tío Que juega 50 partidos Por temporada Tal vez me ha pasado Y son 60 Pero juega poco Tiene problemas de lesiones Y es un defensor Excelente Pero también es un grandísimo Atleta Y acumula lesiones Una tras otra Una tras otra Una tras otra Ahora si no me equivoco Tiene 26 años A mí me preocupa Cómo esté el cuerpo De un anobi Con 28 Viendo la cantidad De lesiones Que acumula Sea como sea Es posible Que Anunobi Sea literalmente El tercer jugador De ala Mejor pagado De esta agencia libre Y es posible Que su contrato Sea un gran problema Para los nicks A largo plazo También es cierto Que con un anobi Este año Los nicks Han sido imparables Y debido a eso Se va a llevar una pasta Y nada Con esto hemos finalizado Esta tier list De los mejores agentes libres En la posición De alero O ala pivot En función del salario Que estimo Que conseguirán En esta agencia libre Como veis No hay muchos nombres Por encima de Básicamente Que he considerado Que van a llevarse Una mid-level o superior Hay un total de 4, 5, 6, 7, 8 9 nombres Que son LeBron James Pascal Siakam Oji Nanovi Demar de Roussan Tobias Harris Vice Bridges Kyle Anderson Najee Marshall Y Patrick Williams El resto Hay jugadores decentes Desde luego Pero no creo que Vayan a llegar hasta ahí Y nada Esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado El video Un segundo Importante Que me olvidaba Hacer esa mención Honorífica A todos los miembros Del canal Que al final Me apoyáis muchísimo Si alguien más Se quiere unir Por supuesto Estáis más que invitados Un segundito Y Estamos aquí En directo Sacando el listado De las personas Ahí está Estos son los Juegos Famers Del canal Muchísimas gracias A todos Por vuestro apoyo Si alguien más Se quiere unir Hay un botón Hay unirse en el canal Habrá un video Exclusivo cada mes Exclusivo no Decido por los miembros Del canal Aunque público A mí no me gusta Lo del paywall Para ver videos Y también Una vez al mes Los miembros Veteranos All stars Tendremos una charla En discord Para quien quiera O pueda Por supuesto Y Bueno Ahora ya sí Muchas gracias a todos Me habéis escuchado Algunos durante 42 minutos Que paciencia Decidme en los comentarios Si sabéis Que hago hasta el final Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Y que tengáis un buen día Adiós Fue largo Ya está Sé que quedáis poquitos Porque al final Esto va a ser un vídeo Pero bueno Para los que os habéis quedado Gracias Gracias también Por la suscripción Pedro Te suscribiste Cuando llevaba Como dos minutos Grabando Pero eso Muchas gracias Vuelve a los Spurs Tu hablabas de DeMar DeRousan ¿Verdad? No creo que vaya a pasar No creo que deba Pero no tengo nada claro Quien le va a pagar A DeRousan Al final Batum no se retiraba Después de los Juegos Olímpicos Según su esposa No sabía eso Pero no estará hablando De retirarse De la selección francesa No lo sé No lo sé Ni idea Bueno ya veremos Bueno chicos Creo que voy a ir cerrando Ya Voy a ver si hay alguien Streamando para reidear Lo voy a ir cerrando Ya que son las 9 y media Me quiero poner con la cena Que mañana se trabaja No veo No veo nada así De basket Por aquí Vale Pues nada Muchas gracias Muchas gracias por la suscripción Oscar5450 4 meses suscrito Muchas gracias tío Justo al final ahí Pero eso Gracias por el apoyo Y nada Gracias a todos Los que habéis estado En el directo Gracias a todos Los que os habéis quedado Hasta el final Que al final Son casi 2 horas de directo Y nada Nos vemos en Youtube Nos vemos en los próximos vídeos Mañana Creo que en vez de la tier list Mañana Lo que voy a subir Es mi Mis votos De los premios De la temporada Porque ya tengo ese vídeo Grabado también Así que este vídeo Seguramente esté subido Pasado mañana Pero eso Muchas gracias a todos Nos vemos en breve Chao